... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una vez más, una semana más al Braserillo, vamos como cada semana a analizar la actualidad, lo que es noticia tanto en Castilla-La Mancha como a nivel nacional y que ponemos bajo el prisma de los invitados que ya les presento y que representan hoy a cuatro formaciones políticas con representación regional, provincial y municipal en nuestra región. Les presento a nuestros analistas hoy y permítanme que comience por alguien que ha compartido y compartirá muchos Braserillos con nosotros, que siempre ha reflejado su punto de vista, como todos, desde la libertad de opinar y de expresarse y que durante un tiempo la salud le ha apartado de este Braserillo y de sus funciones públicas como buen concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo. Querido Esteban Paños, es un placer tenerte aquí, amigo. ¿Qué tal, Jesús? Yo también estoy encantado. ¿Qué tal te encuentras? ¿Bien? Me encuentro bien. De aspecto no lo sé, porque la quimio no hace más guapo ni más feo, pero sí que es verdad que me encuentro bien. De aspecto está fantástico. A mí me encantaría. Sé que eres deportista, que todavía, pero bueno, se te ha quedado un tipín tremendo. Bueno, eso es porque me han quitado algunas fichas en el quirófano. Entonces ahora el peso que he perdido seguramente sea por eso. Me encuentro con ganas, con fuerza y hoy además encantado de volver a estar con vosotros, de volver a charlar con compañeros de otros partidos políticos y de dar una vuelta a la región y a nuestra ciudad y a nuestra comunidad autónoma, que es importante, ¿verdad? Y sobre todo compartir con los telespectadores que están hoy con nosotros. Pues encantado de tenerte aquí, además, querido Esteban, y es un placer inmenso volver a tenerte aquí. Nos alegramos todos los que hacemos el brasedillo y los contertulios que lo conforman, que desde hace algunas semanas, bueno, pues estamos hablando de algunos contenidos. Cuando les toca a los periodistas o cuando hacemos monográficos que son muy similares, vamos a tratar temas que son actualidad y que siguen siendo protagonistas de la actualidad en este mes de mayo. Bueno, bienvenido a tu programa, como siempre Esteban, y junto a él, Juanjo Alcalde, concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo. Muy buenas tardes. Queremos José, buena noche, bienvenido. Bien. Un placer, ¿ya está bien? Sí, ya hemos pasado en la séptima ola, nos hemos pasado ya, bien. Afortunadamente yo en mi caso bien, pero no hay que bajar la guardia, porque sigue el bicho muy fuerte y hay que cuidar a los más vulnerables. De hecho, además, nos quitamos la mascarilla cuando estamos ante ustedes, aquí en el plató del Braserillo, al que hoy también han acudido, pues, otros dos tertulianos habituales. Rodrigo Moreno, que representa a las juventudes del Partido Socialista. Buenas noches, bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Un placer. Sí, estamos perfectamente. Hay que preguntar por la salud, eso es lo importante. Sí, no nos podemos quejar. Y cuidarse mucho. Mario García representa a Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Toledo, el diputado provincial y representa a Unidas Podemos en este programa también aquí en el Braserillo habitual. Perdón, Rodrigo. Mario, ¿qué tal estás? Muy bien, Jesús. Encantado de estar otra vez aquí en el Braserillo. No te quiero cambiar el nombre, pero es que conozco a tanta gente que llega un momento que esta no... No serías el primero. No es capaz de procesar. Pues ha dicho Esteban que vamos a hablar de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de nuestra región, si os parece un poquito. 40 años de autonomía. Parece que fue ayer y ha pasado ya, pues eso, 40 años, 40 años de estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, una región que no se parece en nada, por lo menos a mí no me lo parece, porque en estos 40 años, porque creo que ha experimentado su crecimiento, su asentamiento, su importancia y su presencia en muchos aspectos. Será el próximo mes de agosto de este 2022, este verano, cuando se cumplan, cumplamos los castellano-manchegos, 40 años de la entrada en vigor de la ley 9 barra 1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tras la aprobación de la Constitución de 1978, por parte del pueblo español, después se daba así pleno desarrollo al artículo 2 de la Carta Magna, que se fundamenta en la unidad de la nación, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y ahí estamos, 40 años después, afrontando, espero que con ilusión, un futuro cargado de retos y con objetivos por conquistar. Es complejo, muy complejo, condensar 40 años en poco tiempo, pero me gustaría que los cuatro representantes muy jóvenes, además políticos de diferentes sensibilidades y conceptos políticos, nos den su opinión. Primero, sobre este pasado reciente de 40 años de un estatuto que nos dio, nunca mejor dicho, la emancipación, la autonomía a Castilla-La Mancha y luego los retos del futuro. Pero hablemos un poquito del pasado. Voy a empezar por Rodrigo, por el más joven, que no había nacido, cuando nos llegó esa, como digo, emancipación, autonomía en el año 1982. Yo he vivido solo tres cuartas partes de estos 40 años. Y a tu juicio, ¿cómo han sido esas tres cuartas partes, Rodrigo? Yo creo que valorando al menos esas tres cuartas partes, yo creo que se puede hablar de que ha sido un éxito, que al final la autonomía para Castilla-La Mancha, que es algo que posiblemente en su momento, hace 40 años, Castilla-La Mancha no perseguía, no reivindicaba, no exigía, pero que sí que le ha venido bien, le ha sentado bien para conceder más derechos a los ciudadanos y para mejorar sus vidas. Yo creo que estos cuatro años, estos 40 años, se ha vivido una evolución importante en la comunidad autónoma y yo me quedo, sobre todo, con un aspecto que siempre me gusta destacar, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, como, por ejemplo, aquí en Toledo, de la fábrica de armas, hemos pasado a fábrica del conocimiento, a tener actualmente 26.000 estudiantes matriculados en la Universidad, que yo creo que es un orgullo para todos los castellanos manchegos, y junto a la Universidad, muchos otros aspectos que podríamos destacar de lo que esta autonomía ha supuesto para los ciudadanos y ciudadanas de la región. Y yo creo que, sin hacer espabientos, sin sentirnos más que nadie, podemos sentirnos también orgullosos de que esto nos ha permitido defender una igualdad y de tener los mismos derechos que el resto de españoles, independientemente de donde vivan. Muy importante lo que dice Rodrigo, porque hablamos de educación, y la región tiene su propia independencia universitaria, tenemos nuestra universidad, ahora con algunos casos que pasan por ahí de gente joven, de algunas, algunos de la gente joven de violaciones grupales y demás que estamos escuchando, que es una noticia tremenda, yo creo que esa gente ha unido poco formación y educación, ¿verdad? Y es muy importante eso, la formación y la educación, todo unido, es lo que da a buenas personas. Por suerte, esos casos que estamos viendo esta semana no se han producido en nuestra región, pero es verdad que es algo muy preocupante y sobre lo que hay que poner el foco, porque yo creo que representa un problema que hay, que es la educación, la forma de educarse, que tienen actualmente los jóvenes o los adolescentes, sobre todo en el ámbito sexual, y que yo creo que también desde los centros educativos se tiene que trabajar en ello para aportarles otra visión que sea más respetuosa y que al final abogue por una igualdad entre los chicos y las chicas, especialmente los más jóvenes. Me ha venido a la mente porque es un caso, son casos y son varios también los que están apareciendo. Bueno, Juanjo, alcalde, tú has crecido con el Estatuto de Autonomía, ¿no? Sí, fue creciendo, lo he vivido. El día de las primeras elecciones democráticas yo estaba haciendo la primera comunión, en eso que hemos hablado de formación y educación creo que es fundamental también, los valores y la familia, para tener una educación o una juventud con todas las condiciones necesarias para que no sucedan estas cosas, aunque lógicamente suceden, pero creo que también esa formación en valores y esa formación dentro de las familias es importante y fundamental para el futuro de esta región. Viví y he vivido esta aprobación del Estatuto, no somos la región más bonita de España, bonita en el sentido de que no somos antigua, no somos histórica, no tenemos grandes cosas, pero tenemos valores, tenemos mucho valor. Por supuesto, hablo de eso, del tema Constitución, ¿no? Pero somos, creo que, eje vertebrador de España, estamos en el centro de la Península Ibérica, somos fundamentales en el transporte, en las mercancías, en el futuro, yo creo que tiene un potencial brutal la comunidad autónoma, que podemos hablar después de esos retos, creo que se ha hecho mucho, pero se ha podido hacer mucho más, lógicamente, falta de hacer, falta de desarrollarse, ya no solo como sociedad, que no estamos desarrollando lógicamente bien, falta de desarrollar muchos aspectos de esa comunidad autónoma y creo que se puede hacer mucho más desde los gobiernos, el que esté, para crecer en comunidad, crecer en región y crecer, lógicamente, en esa España que estamos metidos inmersos y yo creo que el potencial que tiene Castilla-La Mancha es muy bueno. Bueno, fortalecer Castilla-La Mancha. Esa es la pregunta para los cuatro luego, para el debate. Mario García, desde Izquierda Unida, desde vuestra perspectiva, ¿cómo han sido estos 40 años? 40 años son muchos años, son casi medio siglo, así que, ¿cómo no vamos a avanzar como región y como sociedad? Yo creo que, sobre todo, gracias a los castellanos manchegos, a los castellanos manchegas, que todas las mañanas se levantan y dan todo lo que pueden dar de sí mismos para construir y levantar esta tierra. Ahora, yo tengo la sensación, yo sí que he vivido el Estatuto de Autonomía toda mi vida desde muy pequeño, yo tengo la sensación de que vamos en retroceso y que estamos involucionando, al menos así lo estamos comprobando nosotros. Creemos que hace falta una reforma, no solo del Estatuto, sino también, pues, no solo del Estatuto, me refiero a cuestiones técnicas, en cuanto a si la representatividad tiene que ser mayor o no, que efectivamente tiene que serlo, porque no estamos representados bien en el Estatuto. Se ha modificado en algunas ocasiones de manera unilateral, de manera injusta y antidemocrática, y yo creo que hay que avanzar, sobre todo, en la protección de derechos para que los castellanos manchegos, los castellanos manchegos, pues, podamos disfrutar de mejor vida en nuestra tierra y tener, pues, unos derechos que, para mí, creo que es la región más bonita de todas las de España, para mí sí que lo es, y tiene un potencial muy grande histórico, cultural y de cualquier otro tipo, pero al final las estadísticas dicen que estamos a la cola, pues, en pobreza, en sanidad y en muchas otras cuestiones. Así que yo creo que sí que nos toca a los políticos, pero sobre todo a la sociedad, dar un golpe sobre la mesa y apostar más por nuestra región. Bueno, y esa pluralidad de la que abogas, ¿no?, de más presencia de los partidos en las Cortes de Castilla-La Bancha? Más justa, al menos. Por lo menos es más justa. Pero esa decisión, ya sabes, Mario, que la tienen luego los votantes, ¿no?, la gente, los que hacían manchegos, ¿no?, que son los que ponen y quitan. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo que pongan y quitan a una ley justa y democrática que con una, pues, que restinde un poco la pluralidad en las Cortes. Esteban lleva muchos años en la política, bueno, unos cuantos añitos en la política, conoce la actividad municipal y conoce la actividad regional, ¿no? ¿Y cómo te han ido estos 40 años a ti? Desde el punto de vista de Ciudadanos, ¿cómo ha sido estas cuatro décadas? Que en este aspecto quizá podemos incluso hablar desde antes de Ciudadanos, ¿verdad?, porque no estábamos representados en el tablero político y yo creo que era algo necesario, ¿verdad?, era muy necesario que Castilla-La Mancha pudiera tener un autogobierno, que Castilla-La Mancha pudiera gestionarse de la mejor manera posible y que un poco el esfuerzo y el sudor y los impuestos que salen de ese esfuerzo y de ese sudor de los Castilla-La Mancha se pudieran invertir en mejorar nuestra región. Es verdad que, si no me falla la memoria, a lo largo de estos 40 años ha habido cinco reformas del Estatuto, ¿verdad? La última creo que en el 97. En el 97, ¿verdad? No, en 2014 fue la última. Bueno, claro, es que ha habido cinco. Ha habido cinco, en 2014 fue la última. Yo tenía que apuntar así. En el 97 fue la de mayor calado, ¿verdad? En el 97. Eso es. Bueno, ¿por qué? Porque ha habido algunas propuestas también de reformas que se han quedado en el tintero, ¿verdad? Otras como las de 2010, que incluso se llegó a medio pactar o presentar un texto, pero que no salió aprobado. Yo creo que al final un poco el Estatuto, un poco contradiciendo lo que decía Mario, creo que, no contradiciendo, creo que debe salir un poco con el máximo consenso de todos, ¿verdad? Porque es un poco la carta que nos va a ayudar, o esa columna vertebral de la cual van a pender o a colgar todos los hilos que van a hacer que el gobierno de nuestra comunidad autónoma sea el mejor. Tanto en representatividad, que si quieres ahora debatiremos sobre el tema, en representatividad, como en otros muchos temas, ¿verdad? Nosotros sí que estamos dispuestos a una nueva reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, ¿verdad? Y decía Guijarro hace no mucho que ahora mismo no se da el clima político porque no hay un consenso, según él entiende, entre los grupos que tienen representación. Incluso yo tengo, o querría pensar que debería haber consenso, incluso en los grupos que no tienen representación, porque por lo que sea no entraron, pero en ese momento deberían, o ahora mismo sí que se debería contar con ellos. Venga, debatimos, Juanjo. Y luego Mario y Rodrigo. Si he tenido mal, para mí mi tierra la bonita era, entre comillas. ¿Te hemos entendido bien? Con respeto. Con respeto. Yo como decía una, yo mataría, porque bonita me refería a Cataluña, a las comunidades que son históricas, que siempre tienen en el País Vasco, Cataluña, como llamativas, quizás sería el... Pero yo no cambio Castilla Mancha por nada, ni a los Castilla Mancha, tampoco. Ya me gusta la Alcárdia, Campo de Montiel, me gusta la Serena Conquense, me gusta La Sagra, los Montes de Toledo, todo Castilla Mancha, tiene su... Algunos hablan de microclima en Benidorm, yo es que vas a otra provincia, ni siquiera la misma provincia, son distintos territorios, distintos paisajes, distintas gente, distintas comidas. No te preocupes que no te lo vamos a tener en cuenta. No, no, no. Quizás el calificativo... Sabíamos que te refieres... Era por si acaso, ¿no? Que no, que no, que... A ver, estoy en tu pensamiento, que no es una de las comunidades que más llama la atención, porque hay otras más... Somos discretos, somos discretos. Hombre, somos una comunidad nueva. Somos, por eso, porque no somos historia. Venimos de Castilla-La Mancha, no somos de Castilla-La Nueva, no somos históricos. Había otra, por ejemplo, Albacete se incorpora a nosotros. Sí, se quiso y con Murcia, Guadajara se quiso con Madrid, y al final, estamos como estamos. Tranquilo que está a punto listo. No, por eso, por ese acaso, digo no. Que sé que está enamorada de Castilla-La Mancha. Y luego, hay una cosa que perdóname, que no creo que te he entendido mal, porque ha dicho que se hizo una modificación no democrática, en el último estatuto. Con carácter democrático, no técnicamente democrático. No, antidemocrático, lo has dicho. Sí, 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 sí. Con carácter antidemocrático. Eso yo, lo siento, pero en un Estado democrático como el que estamos, y estamos defendiendo, llevamos 40 años de estatuto, cualquier reforma que sale en el seno de las Cortes Regionales, sea por mayoría absoluta, o por consenso, o por consenso, pero técnicamente. Técnicamente, no, aquí no es democrático o no democrático. Sí, no es verdad. O sea, un acuerdo de tener un carácter antidemocrático. Y cuando se merma... ¿Pero quién define que es antidemocrático? Bueno, mi opinión, esa es una opinión. Ah, vale, vale. Y mi opinión es que el carácter de la reforma fue antidemocrático. Es mi opinión. Ahora, yo no dudo que técnicamente estuviera, por supuesto, en base a la legislación vigente, y por eso se llevó a cabo. ¿Y por qué consideras que es antidemocrático? Una reforma que sale de las Cortes de Castilla-La Mancha. Porque cuando se promueve una reforma que imposibilita que unas fuerzas políticas no entren en las Cortes, pues es mermar la representatividad democrática. Imagínate, y si vamos a un extremo, que lo dejamos en un solo diputado, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Sería antidemocrático, injusto, porque no estarían representadas todas las fuerzas, solo estaría una. Eso es imposible porque las normas que nos damos en el Estatuto de Autonomía marcan un mínimo y un máximo de parlamentarios para empezar. Pero eso lo marcó a tu partido de una manera unilaterrazo. ¿No? ¿El Estatuto de Castilla-La Mancha no lo vota mi partido, como tal, las formas políticas en las Cortes? ¿Existeis uso de vuestra mayoría absoluta para reducir los diputados antidemocráticos? Tiene un carácter antidemocrático, sí, desde nuestro punto de vista. Sí, claro. Es una posición política, no estoy hablando de una cuestión técnica, ni estoy poniendo en duda, de que fuera una infracción legal, por supuesto, claro que no, eso es lógico, evidentemente las Cortes toman decisiones legales. Ahora, el carácter político, que es lo que nos compende a los políticos hablar de política, nosotros entendemos que tiene un carácter antidemocrático porque merma la posibilidad de que la pluralidad política que está representada en votos, porque hay partidos políticos, como ha dicho Esteban, que tiene votos suficientes para estar representados, de hecho mi organización, podría sacar un diputado, vosotros, perdonad, Partido Popular y PSOE, sacáis más diputados, os cuesta menos los votos, perdonad, que me estoy explicando más, que nosotros, entonces, ¿qué carácter democrático tiene que el Partido Socialista o el Partido Popular consiga un diputado con 20.000 votos y nosotros teniendo a lo mejor 200.000 no tengamos ninguno? Para mí eso es un carácter antidemocrático. ¿Sabes qué marca la democracia? Los votantes, que te dan una representación en los parlamentos y en las cortes para hacer leyes, porque te dan la opción, los votantes que son ciudadanos, la democracia está en el ciudadano, que te da los votos necesarios a cualquier partido político para, con las normas que entre todos nos damos, tener representación con la democracia, está en el ciudadano. Hay que respetar lo que dicen los ciudadanos. Y se respetan. Vamos a escuchar más gente. Falta que la respetan. Yo he pedido con los retos, que hay muchos temas hoy. Rodrigo Moreno. Yo creo que Juanjo se ha explicado bien y tenía razón en lo de que Castilla-La Mancha es bonita. Tenemos dos ciudades patrimoniales de la humanidad, tenemos parques nacionales, tenemos parajes y gente que es bonita y que es muy trabajadora. Yo creo que a lo mejor lo que quería decir es que Castilla-La Mancha no es una nacionalidad, como se expresaba el nuevo coordinador general del Partido Popular a nivel nacional. Es verdad que Castilla-La Mancha no ha sido nada de eso nunca. Simplemente es una comunidad autónoma y eso es lo que ha reivindicado ser. Y es verdad que aquí en Castilla-La Mancha acostumbramos a hacer exhibición de la unidad de España, de la unidad nacional, porque entendemos que Castilla-La Mancha es inseparable a España como también lo ha sido a la Unión Europea, porque gracias a la Unión Europea muchos de los avances que se han producido en Castilla-La Mancha han venido de la mano de la Unión Europea y de la financiación. Y yo tampoco estoy de acuerdo. Sí que coincido en lo de que Juanita no estoy de acuerdo en aquellos sectores que hablan mal de la región o que intentan ir de víctima. El victimismo lo dejamos quizá para otros territorios, pero yo creo que hay que hacer gala y hay que hacer bandera de aquello que nos hace sentir orgullosos. Hay que decir que somos la primera región, por ejemplo, la primera región de Europa que ha aprobado una ley contra la despoblación, que es un aspecto que afecta a muchas regiones, a muchas comunidades autónomas del país, o que somos una región que es pionera y que ha sido pionera frecuentemente en la lucha contra la violencia de género, o que es una región que apoya a las personas más desfavorecidas, que está a la cabeza del apoyo a las personas con dependencia, en situación de dependencia. Yo creo que Castilla-La Mancha puede sentirse orgullosa de muchas cosas. Es la primera región, por ejemplo, que implantó el transporte aéreo-sanitario durante las 24 horas del día para que cuando a alguien le da un infarto, le surge algún problema, le puedan atender a cualquier hora del día y en cualquier lugar de Castilla-La Mancha. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos también de eso. Igual que tenemos que sentirnos orgullosos de la evolución económica que se ha dado en la región en este tiempo, en que hace 40 años había la mitad de gente trabajando, o el atractivo empresarial para que tantas empresas se estén instalando actualmente en estos últimos años en la región. Yo creo que eso también es Castilla-La Mancha y eso lo ha permitido el desarrollarnos a partir de ese estatuto de autonomía. Rodrigo está muy de acuerdo con el gobierno de Castilla-La Mancha, con el gobierno actual de Castilla-La Mancha que preside el Partido Socialista Obrero Español con su presidente Emiliano García Page. Se están preparando una serie de actividades y eventos para conmemorar este 40 aniversario del estatuto y se está poniendo en valor lo que dice Rodrigo Moreno, que la sociedad de Castilla-La Mancha cuatro décadas después está consolidada y unida con toda esa serie de avances y continuando la singladura emprendida en 1982 y con la satisfacción de haber podido vivir el periodo más fructífero de su historia. Es lo que están diciendo todos los dirigentes del PSOE en Castilla-La Mancha y también desde el gobierno. Juanjo Alcalde, Esteban Pañol, Mario García, ¿están ustedes de acuerdo en esta valoración positiva de Rodrigo y del Ejecutivo Regional? Empiezo por... Venga, Esteban. Yo creo que... Breve, por favor, que vamos al primer bloque. Vale, yo creo que para mejorar siempre hay que hacer un auto... autocrítica. Si no... Si nos pensamos que todos lo estamos haciendo bien, entonces ya no podemos avanzar en nada. Entonces, a partir de ahí yo diría qué cosas podríamos mejorar si por ejemplo cambiásemos o reformásemos un texto que a todas luces puede haberse quedado antiguo. Pues mira, yo estaba apuntándome a algunas cosas y decía, por ejemplo, blindar los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, pero además evaluarlos también y que esté recogido en el Estatuto de Autonomía o introducir la lucha contra la despoblación en el Estatuto de Autonomía o más competencias en materia o competencias en materia de agua o reforzar la competencia de los municipios como administración mucho más cercana o favorecer la iniciativa privada como principal motor de desarrollo económico de nuestra región, ¿verdad? Más empresas, más empresas también, a nosotros no nos estornan las empresas y sobre todo conceptos mirando a futuro, conceptos como sostenibilidad en nuestra región y mucho más medio ambiente. A ver, Juanjo, ¿tú qué apuntas? Bueno, efectivamente... Para mejorar, para fortalecernos. Primero hay que saber los problemas que tenemos para poder mejorar. Veníamos de una etapa lógicamente muy atrasada, las cosas como son, pero hemos avanzado. ¿Hemos podido avanzar mucho más? Sí, pero seguimos teniendo problemas que creo que se han podido hacer muchas cosas más. Somos las peores tasas de crecimiento económico de toda España, las peores tasas del PIB de toda España. Tenemos una mayor tasa de abandono escolar que en toda España, de las peores tasas de abandono escolar. Tenemos unos bajos niveles educativos en muchos casos. El informe PISA así lo dice. Lo dice. Tenemos, somos de los peores comunidades autónomas con listas de espera en temas sanitarios. Es el tema que son impuestos, que son una cosa buena, que hemos ganado. El tema de la sanidad pública la hemos ganado en Castilla y Mancha a través de este estatuto, del desarrollo del estatuto, pero creo que tenemos que hacer mucho más. Si decimos que todo se está haciendo mal, bien, al contrario, tenemos un problema. Y tenemos unas potenciales, potencialidad tremenda, lo he hablado antes. Estamos en el centro de España para desarrollarnos. Tenemos, nos pasan menos una autovía, todas las nacionales nos pasan por Castilla y Mancha para posicionar empresas. Tenemos, creo que si no ha cambiado mucho. El AVE. El AVE, la mayor, los milagros kilómetros de AVE. En algunas partes, pero hace falta más AVE. Pero tenemos, lógicamente, llega aquí a Toledo. la zona de Lenares, la zona de La Sagra, creo que tenemos un potencial tremendo, pero hay que poner encima de la mesa recursos y sobre todo ganas para que estas empresas crear empleo, crear sociedad, crear familias, potenciar los servicios públicos, creo que es un convenio de todo, pero primero hay que saber en lo que nos estamos equivocando o haciéndonos peor y mejorar. Mario, ¿y los deberes? ¿Qué deberes hay que hacer? Bueno, que no sirva como precedente, pero la verdad es que me está gustando lo que están diciendo los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Y hay que decirle a Rodrigo, el representante del Partido Socialista, que no por hacer autocrítica, como dice Esteban, queremos menos a nuestra región o somos menos castellano-manchegos. Para nada. Yo creo que hay que identificar bien nuestras carencias, nuestros problemas y cómo entre todos efectivamente podemos aportar ideas y mejoras. Efectivamente, se han aprobado muchas cosas en las Cortes, pero muchas veces es la propaganda de Emiliano García Page. Se aprueban leis que muchas veces no están ni dotadas presupuestariamente y son al final, pues eso, propaganda política de la cual Emiliano García Page pues es un as, hay que reconocérselo, es muy bueno para eso. Y yo creo que un poquito más de humildad, más de autocrítica, como decía Esteban Paños, y entre todos colaborar. Pero para eso necesitamos representatividad si queremos que todos colaboremos y no queremos unas Cortes bipartidistas. Pero vivimos en una buena región. Enseguida, Rodrigo, porque vamos a publicidad y eres tú el primero porque tienes que contestar por alusiones. Y luego vamos a escuchar a Page lo que ha dicho también sobre este Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Estos 40 años que ya quedan atrás pero que hay que mirar pues como están diciendo tanto Esteban como Juanjo y por supuesto recordando lo que nos dice Rodrigo, lo alcanzado también y lo fortalecido el asentamiento de valores importantes de esta región pero hay que mirar al futuro más cercano. Así que los que nos dedicamos a escuchar a los políticos por nuestra profesión sean de la índole política que sean pues les hemos oído siempre estos 40 años. Yo llevo 35 en el oficio en el oficio los hemos sentido con esa permanente reivindicación pero de todos los partidos para que Castilla-La Mancha tenga una realidad positiva y de amplio recorrido. Y cuando hay que hablar de reivindicaciones pues aquí lo han hecho se están proponiendo cosas, retos y a grandes rasgos a juicio de nuestros cuatro invitados los desafíos que tenemos por delante. Luego también te lo voy a preguntar a ti porque me has hablado mucho del pasado, lo he conseguido pero hay que hablar de futuro. Enseguida aquí en el Braserillo. 40 años de Estatuto de Autonomía de la Autonomía de Castilla-La Mancha desde 1982 será en agosto de este año 2022 cuando estemos de aniversario en esta región. Bueno, hemos escuchado opiniones de todo tipo tanto Juanjo Alcalde del Partido Popular y Esteban Paños de Ciudadanos abogan porque ese estatuto tenga algunas reformas interesantes. También Mario García habla mucho de la participación y Rodrigo Moreno del Partido Socialista pues nos ha hablado de los logros que son reales que son realidades que están presentes aquí en Castilla-La Mancha. Pero ¿quieres contestarles? Sí, claro porque hemos hablado de los logros porque estamos haciendo balance de estos 40 años pero por supuesto que hay autocrítica la mayor de las autocríticas es seguir cada semana en el Consejo de Gobierno aprobando mejoras para la vida de las personas. Eso quiere decir que no nos conformamos con la situación actual sino que queremos mejorar y por supuesto sobre el debate que planteaba ir de la reforma del estatuto pues es una reforma necesaria pero hay que reformar el estatuto para garantizar derechos no para garantizar sillones. Yo creo que lo que le preocupa a la ciudadanía no es el debate entre partidos de cuánto cuesta entrar o no que es importante que es verdad es importante pero lo realmente importante es garantizar derechos en esos estatutos garantizar que se produce un desarrollo que sea sostenible garantizar más allá del estatuto también que todos los partidos de Castilla-La Mancha son capaces de ponerse de acuerdo en la defensa del agua todas esas cosas son los retos que Castilla-La Mancha también tiene no te des por aludido Juanjo porque entonces ya me preocupo y luego después tendremos tiempo de hablar de agua pero creo que eso realmente son los retos que además afectan a la ciudadanía es verdad que no queremos ser más que nadie pero yo creo que sí que queremos avanzar más que los demás porque Castilla-La Mancha durante muchos años antes de estos 40 años ha estado olvidada y ha sido una tierra de paso y por eso ahora Castilla-La Mancha no se puede permitir ir a la misma velocidad que los demás sino que tiene que ir más rápido aún y sobre lo que comentaba Mario de las cortes de Castilla-La Mancha a mí no me gusta despreciar el trabajo que se hace en las cortes de Castilla-La Mancha porque actualmente Izquierda Unida no esté representada ahí porque de las cortes de Castilla-La Mancha salen medidas bueno yo en tu intervención he escuchado que bueno que las cortes de Castilla-La Mancha no se hace gran cosa y hemos visto hace solo unas semanas como todos los partidos políticos y la sociedad civil es un propagandística es un as yo no he hablado de las cortes así que pongas en mi boca palabras que no son lo que tú lo que tú consideras propaganda se materializa en leyes como la ley LGTBI que se aprobó hace unas semanas ¿con cuánto presupuesto? ¿cuánto presupuesto? que ha sido promovida por el gobierno de Miriam García Pace y apoyada por todos los partidos de las cortes y por la sociedad civil ¿cuánto presupuesto está comprometido? esa es la propaganda las leyes que se aprueban en la corte de Castilla-La Mancha y muchas de ellas además se aprueban por una ley como la de violencia de género yo creo que por el hecho de no estar en la corte de Castilla-La Mancha no hay que rechazar pero si no tiene presupuesto no sirve para nada discutir o interpelar es ahí el kit de la cuestión nosotros podemos aprobar una ley de violencia de género podemos aprobar una ley LGTBI y queda muy bonito y todos estamos muy alegres pero si luego no tiene una dotación presupuestaria o se reduce la dotación presupuestaria entonces cuando se convierte en propaganda y esa es la crítica que he hecho la actitud de García Pagay y del gobierno no de las cortes los representantes de las cortes como ha dicho Juanjo antes son los que han decidido a los electores de Castilla-La Mancha y hay que respetarlos y este representante de izquierda de unidad jamás ha dicho que el trabajo de las cortes no sea respetable ni nada de eso yo me he referido al presidente de esta región que es Emiliano García Pagay que me parece que es un propagandista yo entiendo que quizá reconocer los avances que se han producido en estos 40 años es reconocer que estos avances han venido de la mano del Partido Socialista entonces entiendo que quizá pues eso pueda molestar pero al final yo creo que esos avances se han producido no solo porque gobernara el Partido Socialista sino que ha sido la sociedad y ha sido todos los ciudadanos quienes lo han peleado quienes lo han batallado y además muchas de las leyes que están saliendo de las cortes en esta legislatura y en la pasada han venido de la mano de los tres partidos que hay que representan en las cortes por tanto yo creo que no hay que rechazar esos avances y no hay que infravalorar a Castilla-La Mancha que tenemos esa costumbre quizá de no valorar lo nuestro y fijarnos más en lo exterior pero estamos acostumbrados Rodríguez a escucharos decir cosas que luego no cumplís porque tú acabas de decir hace unos minutos efectivamente que hay que avanzar hacer un nuevo estatuto de autonomía pero es que García Paz que ya lo dijo incluso fue en una ocasión con otro representante político ante el notario a firmar de que iba a cambiarlo y de esto ya hace 7 años y todavía estamos sin cambiarlo por lo tanto la palabra de Milena García Pagé en muchas ocasiones no sirve Rodríguez para cambiar la autonomía se necesita un consenso si no queremos ser igual que Cospedal porque si criticamos a Cospedal por el pucherazo no querramos hacer otro Cospedal para que llegara a un acuerdo por favor que no se ha promovido por favor que no se ha promovido a ningún favor Rodríguez para poder hacerlo Rodríguez perdona vamos a dejar que me falta a mí que saliese cospedal encima de la mesa y a grase de pucherazo voy a repetir últimamente sale en el país también si bueno y antes habló de tema antidemocrático el tema ese y tú hablas de pucherazo la última reforma del estatuto para reducir los diputados definiendo como pucherazo deja muy a las claras creo lo que pensáis de lo que puede suceder en un parlamento y la adaptar la ley electoral para que te beneficie y que ganes pese a no tener la mayoría de los votos como pretendía con Cospedal y le salió mal tuviste se puede considerar un pucherazo tuviste las elecciones como se dieron y el Cospedal pretendía ganarlas sin tener la mayoría de los votos yo te he dejado no hables encima porque no se os entiende yo te he dejado yo te he dejado simplemente como ha dicho lo de pucherazo te explicaba por qué digo eso por eso por eso digo que se chupe un pucherazo mira creo que habéis dejado los dos representantes de la izquierda que están aquí sentados y sentados habéis dejado muy claro que creéis en las cortes creéis en el estatuto pero si algo que se hace en las cortes como esto que se ha hecho democráticamente con el acuerdo de los representantes del pueblo votado uno llama de anticonstitucionalmente aunque sea técnico y otro pucherazo si lo que fue no perdona no está respetando lo que dicen las cortes o sea tú me dices que los déjame que tenga una reforma de su calado que me dejas que te yo sé que sé que esto te descontrola un poquito no hable haber dicho pucherazo y ahora decir que respetas lo que las cortes que las cortes que los representantes de los ciudadanos no puede decir una cosa de la contraria lo que pretendía cospedal era un pucherazo con esa reforma si dejas terminar no si es que por más que digas pucherazo no es cierto o sea no puedes decir que una reforma constitucional en las cortes del estatuto con los que los votos que hayan sido en este caso la mayoría tenía el PP como muchas cosas habéis tenido votos del PP y del PSOE y nunca se ha dicho pucherazo de ninguna reforma que habéis hecho vosotros con la mayoría que tenéis representada por los ciudadanos eso es no respetar al ciudadano hay que respetar las cortes y lo que pretendía era un pucherazo que no consiguió terminamos estamos mejor que hace 40 años si eso es evidente eso no lo pone en duda nadie contar con ciudadanos para sentarnos a reformar un texto que sí o sí necesita contemplar los próximos retos de futuro que tiene que contemplar que tiene que ver nuestra región y es lo que he dicho tenemos que blindar los servicios públicos pero también tenemos que evaluarlos por ejemplo contar con nosotros para que lo incorporemos o vamos a meter en los temas de agua para que también lo podamos meter en este documento que vamos a hacer entre todos o vamos a hablar de empresas que son motor económico de nuestra ciudad o vamos a hablar de sostenibilidad en nuestra región y de medio ambiente que es algo que todo el mundo habla de la agenda 20-30 y que tenemos que meter sí o sí en nuestro horizonte tenemos que hablar de sostenibilidad que Castilla-La Mancha queremos o vamos a dejarle a la gente que venga dentro de 30 o 40 años ese es el planteamiento que tenemos que hacer y sí claro que sí tenemos que ser más democráticos en el aspecto de representación claro que si nosotros no nos cerramos a que tengamos una mayor representación en las cortes de Castilla-La Mancha en cuanto a diputados ¿y qué piensa de la autonomía del presidente de Castilla-La Mancha García Page? bueno pues hemos rescatado unas declaraciones que realizó a finales de 2021 del año pasado en Cuenca el presidente Castilla-La Mancha precisamente el día que se presentaban los actos para conmemorar este 40 aniversario y se hacía varias preguntas Emiliano García Page podría no haber sido así la autonomía podría no haber existido de hecho hay ahora algunos revisionistas que plantean que las autonomías son un problema yo le respeto las opiniones por supuesto ¿qué hubiera pasado de verdad en este país si sólo Cataluña el País Vasco y con suerte Galicia hubieran tenido autonomía y nosotros todos en la cola ¿qué hubiera pasado? ¿eso significaría que habría menos tensión territorial? ¿de verdad lo piensan? ¿hubiera servido para evitar la tensión territorial o alguien seguiría tirando de la cuerda? porque lo que sé es que los que han tirado de la cuerda y tiran de la cuerda de España han tirado siempre y lo que somos ahora es junto con las autoridades del Estado muchos más agarrando la cuerda sujetándola este es el gran servicio que le ha prestado el modelo autonómico más o menos lo que Juanjo estabas asintiendo con la cabeza le estabas dando la razón a Paje y él a ti porque efectivamente cuando he dicho que García Mancha no le da las bonitas era en ese sentido metafórico políticamente hablando de que nosotros hemos ido poquito a poco ganando nuestro territorio mientras que algunos en otras comunidades autónomas en cuanto hablan sube el pan quieren algo quieren más piden más y después el el país vasco después Cataluña es como tiene más fuerza intentar separar pero la fuerza en esta tierra la hace los ciudadanos Castilla Mancha pero nosotros somos nobles Castilla Mancha por cierto hemos hablado de la constitución de la carta magna donde tuvo un papel muy importante y destacado el rey emérito Juan Carlos I primero el rey actual Felipe VI voy a recordar que ha realizado no hace mucho aquí a Castilla Mancha ya que estamos hablando de Castilla Mancha aquí le tenemos detrás no hace mucho a nuestra región varias visitas Fenavín la planta de hidrógeno de puerto ya no mira Esteban ahí tienes la solución para lo sostenible el hidrógeno en Castilla Mancha creo que podemos ser una potencia mundial ojo eh mundial Toledo y su exposición dedicada a Alfonso X el Sabio han sido presencias del monarca Felipe VI aunque este fin de semana pasado la presencia el regreso por unos días del rey emérito abre todavía los informativos las portadas y las informaciones de los medios de comunicación de este país no me resisto a preguntaros y preguntar a nuestros políticos cercanos como desde su perspectiva han visto esta visita este retorno del rey el día un día en las regatas o la reunión este lunes en el palacio de la zarzuela con los monarcas Rodrigo empiezo por ti con los monarcas Felipe y Leticia porque es que curiosamente no sé si se habéis dado cuenta siempre se habla es que va a ver al monarca va a ver al rey bueno es que son dos un rey y una reina tanta igualdad que queríamos y ha ido también a ver a parte de la familia Rodrigo bueno yo creo que ha quedado claro que se ha perdido una oportunidad de dar explicaciones más allá de que ante los tribunales no las vaya a dar y no las tenga que dar porque no puede porque los delitos que se pudieran cometer habían prescrito o porque como rey está protegido para tener que acudir a los tribunales pero yo creo que los españoles que durante tantos años han apoyado la monarquía parlamentaria como sinónimo de la democracia en este país pues se merecen explicaciones por parte del rey emérito y que nos explique qué es lo que ha pasado realmente por qué ha hecho eso o qué es lo que realmente ha hecho yo creo que ha perdido una oportunidad y yo creo que realmente ha sobrado gran parte de lo que se ha producido este fin de semana que posiblemente ahora Juan Carlos I sea casi de los que más está promoviendo el republicanismo en este país porque le está haciendo un flaco favor a su hijo Felipe VI y que igual que aquellos partidos que intentan apropiarse de la institución le hacen un flaco favor a Felipe VI yo creo que Juan Carlos este fin de semana tampoco le ha hecho ningún favor con la actitud que ha tenido por supuesto puede visitar a su familia puede visitar su país pero yo creo que esta forma de mofarse y casi de reírse a la cara de los ciudadanos yo creo que no es lo que los españoles después de estos dos años que además han sido bastante duros se merecían Juanjo alcalde pues viva el rey de España viva el rey de España vamos a ver este señor verde quiere decir verde viva el rey de España cuando viene el rey de España con un bolígrafo verde como el mío y las corbatas en las corbatas yo también firmo con un corbata verde este señor ha hecho más por España que muchos de los gobernantes de este país aunque estuviese en otros 40 años en todo nos ha abierto al mundo venía de una dictadura este señor fue el impulsor de la democracia en España con sus sombras y con sus luces está claro pero no se puede acusar a alguien que no tiene ninguna causa abierta en España de ladrón como el ministro Garzón que lo ha dicho y delincuente es que eso un gobernante español no puede decirlo pero este es un país tan libre por supuesto que hasta un ministro puede decirlo otra cosa le dejamos que lo diga lógicamente es libre para decir lo que quiera también nos prohíbe comer carne con lo cual puede decir lo que quiera después haremos otro lo que nos dé la gana dentro de la ley ninguna causa tiene en España abierta a este señor para que no pueda venir a veces que quiera con la libertad que quiera sí que es cierto que abrir telediarios con la que está cayendo también dice mucho de qué noticias son importantes para este país o no porque claro con una guerra a nivel europeo cercana con una pandemia a nivel mundial con el virus como tenemos el tema del empleo en España en la crisis económica el tema de los de los gasoil de la cesta de la compra que todos los telediarios hagan con esto que las tertulias se basen prácticamente esto no hay más cosa más importante en este país con la que está cayendo que esto pues vamos a repetir viva el rey de España vamos a escuchar a Mario ya quería escuchar vuestra opinión sobre este asunto que es actualidad bueno la realidad es tozuda el rey podrá vivir pero la realidad es que vive muy lejos de España y algo alguna razón tendrá para vivir tan lejos de España yo creo que todos los españoles tenemos que ser iguales da igual la condición que tenga y él no la tiene él no tiene la igualdad respecto al resto de los españoles eso crea una desigualdad y eso provoca precisamente lo que estaba diciendo Juanjo que no tenga ninguna causa abierta en España pero no es porque supuestamente pues no haya cometido ninguna ilegalidad sino porque no puede ser juzgado por una condición especial que le diferencia del resto de los españoles y eso es lo que nosotros no entendemos así que bueno es cierto que los españoles han gozado de una apariencia de que le gustaba mucho la monarquía pero hemos estado sometidos a un yo no soy monárquico soy juancarlista y ahora se ven a pocos juancarlistas y otra cosa que quiero decirte con todo respeto que Juan Carlos haya sido la persona que más haya aportado por esta democracia me parece una falta de respeto hacia los hombres y mujeres a miles de hombres y mujeres a los sindicatos a las comisiones obreras a perseguidos que fueron torturados encarcelados ¿el rey de España? no has dicho eso eso lo estás diciendo tú que fueron encarcelados ¿cómo has dicho? por defender y traer la democracia a España es que tú has dicho que el rey fue la persona que más ha hecho por la democracia yo con todo el respeto te digo que ni por asomo lo único que hizo fue hacer una transición del franquismo a una monarquía pero realmente ¿te parece mal? ¿te hizo mal? no, es que el que lo hizo él fue parte ¿te hizo mal? si la pregunta es muy sencilla ¿te parece mal? a mí me parece mal como lo hizo llevando hacia la monarquía porque podíamos haberlo hecho de otra manera podíamos haber tenido los españoles si tú eres republicano yo lo he dicho pero que digas que es la persona que más ha hecho para atraer la democracia no, mira las personas que más han hecho por la democracia sobre todo son los hombres y mujeres que sufrieron persecución en la dictadura que fueron encarcelados que sufrieron represión fueron torturados y en muchos casos asesinados como compañeros de mi partido el rey no fue la persona ni muchísimo menos que más hizo por traer la democracia el rey lo único que hizo es hacer el traspaso de la dictadura a este nuevo régimen que efectivamente es democrático y como no iba a ser una España a finales del siglo XX un estado democrático supongo Mario que Felipe González Santiago Carrillo y Adolfo Suárez por ese orden y los miembros de otros partidos de muchos signos también hicieron mucho por la democracia no solo los represaliados si pero porque yo creo que objetivamente hay una cantidad muy voluminosa de hombres que sufrieron una represión en los dos bandos también por luchar por la democracia no por la democracia solo murieron una pregunta pero vamos estamos hablando de la dictadura pidiendo explicaciones al rey de mérito por causas por las que no ha sido condenado pero en el caso de que hubiera sido condenado también tendría que haber dado explicaciones porque hay muchos políticos que hoy están por ejemplo DH Bildu que han sido condenados y han estado en la cárcel a los que no se les pide explicaciones de las cosas que han hecho antes ¿por qué? porque han cumplido condena claro si el rey Juan Carlos no ha cumplido ninguna condena y tampoco la justicia internacional si es que no ha podido cumplir porque tiene un privilegio no es una excusa lo de las explicaciones para enredar y que porque como por porque pasa por aquí la historia vamos a intentar que cargan un poquito más las explicaciones se las pide porque no puede dar explicaciones ante la justicia porque tiene una condición especial hay periodistas hay políticos muy absurdos y hay periodistas más absurdos todavía lo de ir a la ventanilla y preguntarle al rey Juan Carlos estas compañeras de otros medios de comunicación que vale no sé si vale para estar porque eso no dignifica mi profesión y ha dado usted explicaciones a su hijo pero que se cree la compañera que el rey Juan Carlos no habla todos los días con Felipe VI por teléfono desde Abu Dhabi pues la respuesta fue muy reveladora es que es tomarnos como tontos por la respuesta que dio pero es que esas explicaciones de verdad creéis que Felipe VI tiene que dar explicaciones y transparencia a todos los españoles de las conversaciones que tiene con su padre porque su padre yo me quedo además aparte bueno vamos a decir este va a dejar doble racional yo te voy a contestar dos cosas primero una las explicaciones tiene que darle ante la justicia ninguna causa con lo cual no se puede pero que no puede déjame que déjame que me déjame por favor yo te respeto vamos vamos rápidamente y segundo segundo tú mismo has dicho que esta es la democracia que nos hemos dado no esta democracia después de un regimen lo que tú quieras que votó el pueblo español volvéis a fallar otra vez en el tema de democracia es decir no reconocéis que la figura del rey viene de una constitución votada por todos los españoles no reconocéis el poder de la ciudadanía tanto que hables de ciudadanía cuando te está diciendo que lo que quiso fue un sistema parlamentario es mentira el propio Adolfo Suárez hizo unas declaraciones de que si iba a ser la constitución no la votan los españoles votó una propuesta pero ellos no votaron si querían república o monarquía ellos votaron un texto de hecho el propio Adolfo Suárez el presidente del gobierno español reconoció que no se hizo un referéndum república a monarquía porque salía perdiendo así que por favor no queráis cambiar la historia los españoles no votaron si querían democracia querían monarquía o querían república bueno señores vamos a escuchar a Esteban lo que votaron fue una salvación porque era susto o muerte y eligieron el susto ahora te pregunto otra cosa a Esteban Párez Jesús nos ha preguntado que nos parece la visita del rey y ya está que no es rey que ya no es rey que ahora mismo es igual que ha sido siempre sobre todo persona persona que tiene sus hijos que tiene sus amigos que tiene sus amistades y sus fallos y sus fallos como los tenemos todos claro como todos y además hay una cosa y es que no tiene ninguna causa ahora mismo pendiente en el territorio español con lo cual yo creo que puede venir perfectamente cuando decían los de algunos ministros incluso decían el ciudadano Juan Carlos o el ciudadano pues es que ahora mismo es un ciudadano exactamente igual que los demás y tiene los mismos derechos que los demás nosotros en Ciudadanos creo bueno nosotros en Ciudadanos creo no afirmo que nos gusta el sistema que tenemos una monarquía parlamentaria y yo no creo que haya deteriorado la imagen de la monarquía la visita del rey ahora mismo del rey emérito en este caso a la monarquía ahora mismo Juan Carlos el rey Juan Carlos o el rey emérito Juan Carlos lo que ha venido es hacer una visita a su país que ha representado durante mucho tiempo que ha sido un gran embajador de nuestro país y que ahora mismo viene que ha hecho cosas bien estupendas que ha hecho cosas mal estupendo también como todo o sea que todos nos equivocamos pero yo creo que pertenece al ámbito privado esta visita que ha hecho ha venido a ver a su familia y estoy con Jesús alguien se piensa en España que no habla en todos los días no habla con su hijo que la pregunta es ¿cómo te van las cosas? ¿cómo te van los nombres? ¿qué ha pasado? ¿qué le pregunta a usted? habla usted con su hijo pues claro sobre todo además cuando es una persona que ya está mayor que está enferma que ha sufrido operaciones que es su padre que mi padre puede ser el peor del mundo pero es mi padre no pero si la visita la visita yo no creo que le haya hecho ni mal ni menos daño si lo que le hace daño es la posible evasión de impuestos que haya tenido que regular y que la máxima autoridad de este estado el jefe de estado eso lo dices tú es que ha dicho la justicia internacional tú estás diciendo la posible evasión no es que la justicia se ha dicho que este señor que por su invio que hizo una regulación de capital porque no lo hizo bien pero hay un error pero porque se le mira con un rasero al rey Juan Carlos porque es el jefe del estado y tiene una condición y el presidente y el presidente de una comunidad o un concejal que vosotros no sé quién para poner nombre bueno que ha dicho este fin de semana de todo lo que ha pasado el presidente de García de la Mancha venga que está haciendo la tertulia con nosotros que ha dicho el presidente de García Pagia con la acción de la vuelta a su país del rey Juan Carlos vamos a escucharlo y a verlo lo que entiendo es que hay que respetarlo probablemente es más noticia porque es una excepción que venga si viene con más asiduidad dejará de ser la misma noticia y lo único que digo es que rechazo a aquellos estoy en contra de aquellos respeto a los que le critican y yo desde luego tampoco comparto las muchas informaciones que se han dicho sobre el rey o que haya podido protagonizar evidentemente son criticables pero hay una diferencia enorme entre criticar y cebarse y yo creo que pudiendo merecer crítica lo que no merece es ensañamiento ni él ni en realidad nadie pero desde luego tampoco en su caso y más considerando su perfil político y su aportación a la historia de España y eso no justifica para nada su actuación en el ámbito privado fundamental es que tampoco voy a seguirle el juego a aquellos que utilizan este problema no tanto para atacar a la figura o a la persona del rey Juan Carlos como a la institución pero no por nada porque el debate no es ni siquiera monarquía y república estamos siendo coherentes con la norma que nos hemos dado que es la constitución española y a esa se está teniendo el rey Felipe y por eso yo estoy de acuerdo señores está el debate aquí mientras estamos escuchando a García Paje que ha dado su opinión sigue el debate entre monarquía y república no sé si lo veremos si pasan otros 40 años más de estatuto de autonomía coincidiendo con lo que pasa aquí en Castilla en Castilla-La Mancha Mario dice que sería una sorpresa positiva para vosotros los republicanos un referéndum una sorpresa y Juanjo que piensa que iba a ganar la monarquía y hoy tenemos tenemos dentro de unos años una reina totalmente de acuerdo estoy además comparto muchas de las opiniones que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha y Rodrigo que piensa y creo que ganaría la monarquía en España a veces escuchaba Paje y comparto que está muy en contra de todos los que critican es que se puede hacer una crítica porque por las cosas malas que se han podido hacer como criticamos o como me critican a mí como concejal del ayuntamiento de Toledo me hacen una crítica pero eso no me quita mis derechos fundamentales de poder ir a visitar a mis padres a mi madre a una ciudad y sobre todo que me tenga que ir de mi país yo me espero a que lo preguntes tezanos en el CIS que lleva un tiempo sin hacerlo y entonces te fiarás del resultado esa es la pregunta y te fiarás del resultado yo del centro de investigaciones sociológicas ¿y por qué no lo hace? ¿por qué tú crees que no lo hace? no sé por eso digo que le animo al centro de investigaciones sociológicas a que lo haga que pregunte de tezanos que le pasa la información a algún ministro antes de el centro de investigaciones sociológicas yo me fío y le por eso le animo a que lo pregunte a que lo pregunte a que lo pregunte yo entiendo que representante al partido popular lo diga con esa contundencia de que ganaría la monarquía porque es lo que a él le toca defender la realidad es que la sociedad yo creo que la sociedad española sí pero yo creo que el ejemplo que está poniendo Rodrigo de que no se pregunta en las encuestas no es ni más ni menos que para no demostrar efectivamente la no la no afección por decirlo alguna manera la ciudadanía con la monarquía porque juan carlos efectivamente ha hecho mucho pues porque los españoles hayamos perdido ese aura que tenía de juan carlista por decirlo alguna manera y hayan visto lo que realmente es una monarquía yo creo que el fusilamiento público entre comillas que se está teniendo con lo que significa la casa real pues también es una falta de respeto supongo para muchos espectadores que nos ven y para muchas personas que piensan en este rey como jefe del estado y en el anterior jefe del estado porque el fusilamiento está haciendo pena de telediario es decir cada día sale una cosa o cada día si no iba a decir se inventa o quizá un matiz para que por ejemplo lo de el detalle que decía pero usted ¿qué le va a decir a su hijo? pues quiero decir lo de todos los días cuando por la noche antes en Abu Dhabi hora española hablamos para darnos las buenas noches lo más preocupante es que ese fusilamiento lo está haciendo parte del gobierno y la política la política en general del gobierno que tiene que respetar lo que son las normas democráticas y que están ahí y encima parte del gobierno y parte del jurado pero Juanjo tú has dicho antes déjame casi todos los apoyos que tiene este gobierno de partidos independentistas y secesionistas que son los que quieren separar de España esos son los que están 30 segundos 30 segundos para cada uno Rodrigo ya nos vamos a publicidad simplemente creo que quien ha renunciado a la herencia del emérito no ha sido el gobierno ha sido Felipe VI y yo creo que eso da muestra de que algunas explicaciones por mucho que la inviolabilidad le impida acudir a los tribunales yo creo que algunas explicaciones se merecen y solo una concreción yo creo que quienes se consideren monárquicos lo mejor que podrían hacer para defender la monarquía es no apropiársela pero Juanjo tú mismo dijiste antes que los gobiernos están ahí por los electores y hay que respetarlos por lo tanto las partes pero bien no me interrumpas como tú pides por lo tanto las posturas que tiene parte del gobierno son legítimas porque están puestas por los electores por los españoles españoles yo creo que como en todas las instituciones el rey Felipe VI lo que está haciendo es evaluar qué cosas no han funcionado bien y está haciendo un ejemplo de transparencia y lo que está haciendo es tratar de mejorar para que tengamos un sistema de monarquía parlamentaria mucho mejor que los que habíamos yo alcalde Juan tardo menos viva redes bueno señores vamos a hablar enseguida no se vayan una breve pausa no es pausa la publicidad nunca es una pausa forma parte está mal dicho eso también Mario dentro del código no es una pausa ustedes tienen que ver esos anuncios que son fantásticos que además nos dan de comer a todos los socios de gobierno Podemos Izquierda Unida han lanzado lo que denominan política laboral de género me fastidia que no esté una mujer aquí hoy y además hay tertulianas que deberían de estar aquí vamos a hablar cinco hombres cuatro hombres sobre todo de una ley que en ningún país de la Unión Europea está presente en ningún país de la Unión Europea cuenta con una legislación que contemple la baja menstrual que promueve ahora España es un proyecto de ley es un borrador pero es muy interesante y tiene mucho que ver también con todo lo que tiene que ver con lo laboral con el ambiente laboral que se puede vivir si ese proyecto de ley sigue adelante y es una ley dentro de la ley de aborto que también vamos a analizar porque tiene otras particularidades enseguida aquí en El Bracerillo pues un proyecto de ley está en marcha el que contempla que las mujeres que tengan una regla dolorosa puedan no asistir al trabajo vamos a recordar porque antes les adelantaba que hay algunos países no europeos donde sí que se contempla la baja por dolor menstrual pero son países de Asia y de África Italia lo intentó en 2017 cuando presentó un proyecto de ley que contemplaba que las mujeres que tuvieran endometriosis u otras enfermedades menstruales pudieran ausentarse del trabajo durante tres días al mes sin embargo como digo en algunos países de Asia y África este ya es un derecho de las mujeres y es lo que promueve junto con otras medidas el gobierno de España ser el primer país europeo en reconocer bajas por reglas dolorosas en las mujeres Irene Montero la ministra de Igualdad del gobierno plantea de la siguiente manera que van a ver y escuchar cómo serán o serían si se aprueba esta ley los permisos de incapacidad laboral será un permiso especial eso quiere decir que no requerirá días previos de cotización para poder ser concedido será asumido íntegramente y desde el primer día por el Estado y efectivamente la condición es que exista un dolor incapacitante vinculado a esa regla dolorosa que en muchos casos está asociado efectivamente a otras patologías a patologías como varios poliquísticos endometriosis etcétera por ejemplo la incapacidad temporal preparto serán unos 57 millones de euros la incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes unos 24 23,8 millones de euros y luego hay otras partidas que son más bajitas la dispensa gratuita anticonceptivos en centros educativos unos 300.000 euros y en el momento y en el momento la ministra de igualdad muy afianzada en que esta debe ser una ley un proyecto de ley dentro de la ley del aborto de la que del que vamos a hablar ahora mismo de esa ley también que es un borrador que es un proyecto de ley que está muy preocupada también por estas mujeres que bueno deberían tener esa incapacidad laboral por días mario garcía parte de tu partido precisamente está este borrador este proyecto de ley de izquierda unida de unidas podemos yo tengo que reconocer que no sabía que éramos el primer país que lo iba a legislar lo cual creo que nos debe denocullecer mucho más a los españoles y ojalá si vamos de ejemplo para nuestros socios comunitarios y en otros países yo creo que por lógica nadie tendría que tener una objeción porque se esté dotando de un nuevo derecho sanitario a las mujeres así que nada aplaudir la iniciativa del ministerio de la ministra y sobre todo pues alegrarme pues porque las mujeres van a estar más protegidas de aquí en adelante Rodrigo bueno yo tengo voy a plantear algo más en el debate perdóname Rodrigo que me interrumpa esta propuesta está dividiendo a los dos sectores del gobierno yo le iba a preguntar que si esto es un gol que le ha metido su socio de gobierno al partido socialista bueno no lo sé luego se lo pregunta en el algo futbolístico es un gol que le ha metido esta señora que me cae casi pero bueno vamos a hacer algo vamos a escuchar a la otra parte del gobierno porque tenemos también declaraciones de la ministra portavoz digo que esta propuesta está dividiendo a los dos sectores del gobierno de coalición la parte socialista del ejecutivo cree y así lo ha manifestado que la medida puede retraer la contratación de mujeres el sindicato UGT cree que les hace un flaco favor también mientras comisiones soberanas respalda este proyecto de ley recordemos que los permisos o bajas laborales por menstruaciones dolorosas es una posibilidad que aboga por introducir el ministerio de igualdad en el anteproyecto de esta nueva ley del aborto parece que de nuevo pues no hay consenso porque este proyecto de ley tiene sus particularidades lo están denunciando también algunos sectores incluso el patronal en lo referente al empleo donde desde sectores como también como ese sindicato Unión General de Trabajadores pues este borrador de la ley del aborto promueve cambios en el mercado también de trabajo y altera el funcionamiento de la seguridad social pues vamos a escuchar la otra parte del gobierno la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez que destacaba hace unos días explicaba hace unos días algunos puntos de este proyecto de ley escuchen y vean hemos tenido la ocasión de aprobar un proyecto de ley de que dará cuenta la ministra de Igualdad un proyecto de ley que nos permite continuar como decía ampliando los derechos que iniciamos hace 12 años con la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo un proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres es una ley con la que damos cumplimiento a los compromisos programáticos y por tanto a los compromisos con la ciudadanía de las dos organizaciones de las dos formaciones políticas que conformamos el gobierno de coalición por tanto estamos cumpliendo estamos ensanchando aquella ley que fue histórica la ley del 2010 y estamos revirtiendo esos procesos esos retrocesos que protagonizó el gobierno del partido popular es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que como saben son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres el derecho al trabajo el derecho a la participación política y por tanto estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos era una explicación más de la ministra de igualdad pero antes escuchamos a Isabel Rodríguez que es alcaldesa de Puerto Llano portavoz del gobierno ministra del gobierno que explicaba que bueno hay ahí consenso aunque no todos los miembros del gobierno y luego lo van a ver están de acuerdo el gobierno de coalición no están de acuerdo con algunos puntos de esta ley Rodrigo yo creo que en los gobiernos de coalición es normal el debate que Esteban Paños parecía muy preocupado pero bueno sabe que Ciudadanos donde ha estado en gobiernos de coalición pues también ha tenido algunos debates y de hecho creo que prueba de ello es que los gobiernos de coalición por ejemplo de PP y Ciudadanos no ha cumplido ninguno la legislatura por tanto estamos en una nueva época en la que pues al menos a nivel nacional parece que los gobiernos de coalición es lo que van a imperar y está bien el debate el debate no solo se produce dentro del gobierno es un debate que se produce también dentro del propio partido socialista en el que hay compañeros y compañeras que abogan por una posición o por otra y yo creo que en un momento en el que se está hablando del borrador que aún se tiene que tramitar y que aún hay mucho debate por delante yo creo que yo a nivel personal estoy de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo en este borrador pero entiendo que internamente puede haber debates y posiciones distintas y al final en verdad tampoco es un debate muy profundo es verdad que cuando tienes un dolor que te resulta incapacitante es difícil acudir a trabajar y por tanto es necesaria una baja médica porque además no hay que olvidar que para que te concedan esta baja es necesario previamente un informe médico por tanto tampoco hay que buscar los tres pies al gato en un debate que yo creo que no da más de sí es un derecho más es un beneficio más que se concede a la sociedad que se concede a las mujeres para que el hecho de ser mujer el hecho de tener una menstruación dolorosa que además se da en algunos casos muy específicos como puede ser en los casos de varios poliquísticos pues que no les afecte y que puedan desarrollar una vida lo más segura y lo más saludable posible Juanjo Alcalde Partido Popular bueno pues volvemos a hablar de la ley del aborto esto es un caso lo que hemos hablado lo que ha dicho ahora la ministra Montero es uno de los casos que se intenta plantear también está el tema de que las menores de 16 y 17 años puedan puedan abortar sin que los padres sepamos nada eso imagino si ahora habláis pues me lo dejo para después sencillamente esto ya está reconocido las bajas por incapacidad temporal se dan o sea si no puedes ir a trabajar se dan en mujeres y en hombres en mujeres y en hombres obviamente un dolor menstrual pues se dan en los centros de salud las bajas creo que es podría ser importante yo creo que estigmatiza a la mujer con el tema del trabajo ya ha dicho también un sindicato UGT ha dicho que estigmatiza a empresarios a decir tengo que contratar a una mujer para que luego en tres días puedan darse de baja yo creo que esto es un debate que se tiene que abrir más en la sociedad creéis que la contratación lo que ha dicho perdona Juanjo se ha introducido en el debate además se ha dicho del partido socialista que puede esteban paños creo que puede estigmatizar no estigmatizar no claro que el empresario que oye voy a contratar una persona que a lo mejor sería una desigualdad tremenda estamos todos luchando claro para que una mujer si se quiere quedar embarazada cuando está trabajando pueda trabajar y pueda conciliar me parece yo por eso las declaraciones de la ministra montero que tendrá que justificar esos 20.000 millones de euros que tiene de presupuesto que diga que esto es un derecho para poder participar en la vida política y es un derecho al trabajo yo creo que el derecho al trabajo y el derecho a la participación en la vida política está con esta ley y sin ley por parte de las mujeres yo creo que lo que los ciudadanos de a pie lo que esperan de sus dirigentes y de sus gobernantes es que piensen en los ciudadanos o que los pongan en primer lugar antes de pensar en sus propios intereses políticos y en su propia calculadora electoral y me explico yo creo que esta ley que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas o sus cosas que comparto más y que comparto menos es verdad que estoy de acuerdo contigo en que tenía que haber mujeres aquí sentadas para que pudiéramos debatir este tema de una manera que los hombres también podemos opinar de ello pero yo no tengo en este caso hubiera sido más coherente eso es tengo menos datos que seguramente tienen ellas para poder hablar pero yo creo que es que en este momento esto tocaba hablarlo y por esas presiones claro que donde hay gobiernos de coalición hay fricciones hay choques hay debate no solo debate como dices yo lo digo más abierto hay choques hay enfrentamientos claro que los hay pero en este momento donde estamos viendo una ley que es muy necesaria seguramente y por el mayor consenso posible lo que estamos viendo es que lo que está generando la ley es una mayor división entonces más desigualdad incluso o por lo menos una mayor división entre todos los sectores quiero decir la parte sindical hay un sector que está de acuerdo otra parte que no está de acuerdo y si vuelve a haber debate pero es que entre las propias mujeres de todos los partidos políticos de todos yo hablo con ellas y dicen pues yo no estoy de acuerdo porque estigmatiza a la mujer y otras del mismo partido político y dicen pues yo no sé que puedo estar de acuerdo si de lo luego la ley tiene aspectos que son buenos y que podrían y que podrían ayudar pero sin embargo hay otros que son muy importantes como la bajada del IVA del 10% de productos que sí o sí utilizan todas sí o sí utilizan todas eso no lo hemos dejado pues espera un momentito porque en eso también estoy de acuerdo yo creo que estamos todos de acuerdo en que haya una bajada de precios a los productos de higiene femenina la semana pasada también y Irene Montero la ministra de Igualdad dijo que Hacienda el Ministerio de Hacienda de su mismo gobierno ha vetado no sé si será verdad la bajada del IVA de estos productos que tienen precios más bajos por cierto en algunos países de la Unión Europea algunos de esos productos son gratis también hemos comprado en países de Europa como por ejemplo en Irlanda en economías más vulnerables al respecto de no realizar esas bajadas otra ministra la de Hacienda también apellidada Montero María Jesús Montero explicaba por qué no se va a bajar de momento o no se va a reducir el IVA de los productos de higiene femenina como solicita su compañera de gobierno evidentemente no era el lugar para hacer una rebaja fiscal y tenemos que trabajarla en el proyecto de presupuesto que yo espero que pronto empecemos ya la negociación y por tanto cumplamos no solamente con los programas electorales incluido el del programa del Partido Socialista sino también del acuerdo de investidura del gobierno de coalición por tanto será en el debate de presupuesto que es donde tenemos la capacidad de abordar todos los temas fiscales con toda la seguridad jurídica donde este tema se planteará tenemos el compromiso de trabajarlo cara a los presupuestos generales del Estado y yo creo que eso es lo importante tenemos el compromiso como gobierno de sacar adelante esa reducción del IVA de los productos vinculados a la gestión menstrual a la higiene femenina y lo trabajaremos para los presupuestos generales del Estado que dentro de unos meses tenemos ya poquito tiempo tenemos que empezar a debatir de Montero a Montero María Jesús Montero dice que no es momento que se llevará al debate de los presupuestos Mario García y luego va la contestación de Montero a ver yo pienso creo que estamos yo por lo menos estoy de acuerdo en que este son productos de primera necesidad y que hay mujeres que como son de primera necesidad de uso diario hay economías muy vulnerables que no lo pueden pagar que no pueden pagarlo y esto creo que al igual que las mascarillas había que haber bajado y va apuntado que no se podía no se podía hasta que se pudo el año de la vida no dejó al gobierno yo lo entiendo a la roja para decir si pueden bajar por donde empiezo bueno a mí me entristece un poco ver que otra vez la derecha pues nos alegra cuando hay avances en derechos hacia la mujer y se inventan escenarios pues que al final se demuestra si se cae bastante ahora explico eso por favor yo estoy hablando de las puestas declaraciones no creo que haya que explicarlo a las personas que nos están viendo y dibujáis escenarios que luego se demuestra que son falsos lo hicisteis ya con la reforma de la ley laboral del trabajo cuando había que hacer indefinido a los trabajadores y el resultado fue que se contrataron más personas y no fue el escenario que dibujabais vosotros de que se iba a contratar a menos personas lo único que hacéis pues es vuestra labor política de menoscabar al gobierno que es vuestro trabajo y vuestra tarea el gobierno llegó a un acuerdo el gobierno de una coalición de bajar efectivamente el IVA de estos productos y no ha dicho de que no se vayan a bajar sino que no era este el sitio dice la ministra de la parte del PSOE donde se vaya a incluir y hay un compromiso para incluirlo en los próximos presupuestos por lo tanto no estar tranquilos se va a bajar no como hizo el Partido Popular que subió los impuestos en su época cuando gobernaba el IVA y muchos otros entonces si hay que hablar de subida del IVA de productos nos tenemos que referir al Partido Popular y nosotros seguimos con el compromiso de que en esta legislatura se va a bajar el IVA a esos productos Juanjo y ahora Rodríguez yo creo que cuando digo rápidamente es que tenemos muchas cosas que tardar sí, yo creo que es otro posicionamiento de problema entre las dos partes del equipo del gobierno de Pedro Sánchez si queréis bajar eso se puede bajar ya ya porque la mascarilla no estaba en la negociación presupuestaria dijisteis que no y lo bajasteis cuando ya era tan presionante se presionó tanto desde la Unión Europea diciendo que era mentira lo que decía el gobierno que no se podía hacer porque era un IVA y por tanto no se podía hacer que se puede hacer mañana si queréis entonces estáis esperando a que lleguen los presupuestos para dar largas para dar largas para anunciar y luego no ponerlo y si quieres te recontesta a lo de los impuestos si el Partido Popular cuando llega a la Moncloa después de los gobiernos de izquierda con Zapatero a la cabeza vosotros no estabais en el gobierno no hace lo que hizo este país estaba intervenido como otros países no, no, digo yo no estaba avisado y lo sabéis perfectamente si no hace la responsabilidad de partido de país que hizo el Partido Popular como nos dejas de los cajones llenos de facturas sin pagar de izquierda tú que hablas de derecha yo te hablo de izquierda este país hubiese intervenido por la Unión Europea eso se llama responsabilidad de gobierno Rodrigo Moreno bueno el acuerdo para la bajada por favor si para la bajada del IVA como ha dicho Mario está materializado y se verán los presupuestos yo espero que ya que el Partido Popular lo defienda tanto pues que apoye luego esta esta ley de interrupción voluntaria del embarazo y todas las connotaciones y medidas que lleva aparejadas lo dudo escuchando tus declaraciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo a los 16 años que sin embargo vemos que con 16 años pues se puede ser madre se puede tener se pueden utilizar armas incluso se puede ser madre se puede responder en intervenciones quirúrgicas porque no hay que olvidar que en materia sanitaria la edad legal para la que uno se hace responsable de sus decisiones es 16 años no entiendo esa doble vara de medir de que con 16 años se pueda tener un contrato de trabajo se puede emancipar se pueda conducir una motocicleta y sin embargo no se pueda tomar decisiones una mujer sobre su cuerpo sobre lo que decir de estigmatizar a las mujeres por la baja yo pregunto porque en esta misma ley se incluye también una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 le pregunto al PP si eso también estigmatiza a las mujeres o no yo creo que al final lo que se ve es un poco pues debates antiguos debates que vimos con Gallardón que le costó el cargo que al final además los que más de progresista van como iba Gallardón en su tiempo como pueda ir fijo ahora luego son los peores a la hora de elegirlar y sin embargo lo que estamos con esta ley es volviendo a conceder los derechos que se concedieron en la época del Partido Socialista de Zapatero en el gobierno y ampliándolos con nuevos derechos para que la mujer se pueda desarrollar con total seguridad y pueda decidir sobre lo que hace con su cuerpo Esteban Paños hablabas hablaba Rodrigo desde la semana 39 de gestación la baja preparto creo que la propuesta que hacía vuestro grupo era desde la semana 36 al final lo digo porque si hacéis reparto de medallas en este caso la otra parte pero estigmatiza eso también o no no a mí no estigmatiza nada de hecho como antes decíais que la baja estigmatizaba no sé si esta también estigmatiza además yo lo único que digo es he dicho queréis decir que alguien alguna persona no va a contratar a una mujer porque tenga derecho a una baja a partir de la semana 36 o 39 cuando me dejes te digo lo que quiero decir que soy dueño porque es lo que habéis dado a entender antes con la baja menstrual déjale sí sí le dejo pero que lo aclaren hasta ahora soy dueño de mis palabras y he dicho que todas las leyes todas esta también tiene sus cosas buenas y sus cosas que yo no considero tan buenas y que la gente de a pie los ciudadanos de a pie lo que esperan de un gobierno que está legislando es primero que tenga datos sobre la mesa que tenga estudios científicos hechos sobre la mesa antes de hacer una legislación por eso he dicho que por qué en este momento y tan apresurado quizás porque solamente queda un año de legislatura que tenga más datos que tenga el mayor consenso posible ante una legislación por eso he dicho que entre los propios partidos hay mujeres dentro de los propios partidos que ni siquiera están de acuerdo porque ellas son las que dices que estigmatizan yo no te lo he podido decir que estigmatiza ¿por qué? primero porque no soy mujer segundo porque a las mujeres que les he preguntado unas me dicen que sí y otras me dicen que no y tercero porque hay que hablar con todos los sectores de la sociedad con todos y no sacar la ley a capón y sin que sea el momento esteban y esa polémica o se está polemizando sobre ese punto de la ley que avanzaba Juanjo alcalde del aborto de ese proyecto de ley todavía es un proyecto de ley un borrador en el que las menores de 16 años podrán interrumpir su embarazo sin autorización de los padres aquí había distintas propuestas había una propuesta anterior donde se dejaban dos días para que antes de tomar tres perdón exactamente mira que lo hemos leído es como yo lo he esquematizado me corrige así me corrige Mario una menor de 16 años puede abortar sin la autorización de sus padres o tutores anteriormente eso es lo que dice el borrado anteriormente había estaba en el borrador estaba que había tres días he dicho antes dos y me he confundido que había tres días donde después de tomar la decisión podías hacer un planteamiento para ver si era la decisión más adecuada esa medida la medida de los 16 años yo creo que las mujeres son adultas a partir de que tiene una edad psicológica y una edad física cuando votan también una edad psicológica y una edad física no todas las mujeres que tienen 16 años están capacitadas para tomar esa decisión por el hecho de tener los 16 años físicos y por eso en la legislación antes había ese espacio donde podía ser asesorada también por otra parte psicológica Mario a mí me parece que la defensa que ha hecho Rodrigo de la ley ha sido muy buena y muy acertada así que yo si me permite Rodrigo me suscribo a todo lo que a todo lo que has dicho y efectivamente nosotros proponíamos 36 y el peso de 39 pero nosotros somos de un partido de coalición que tenemos que llegar a acuerdos y en diálogo nos entendemos al final pues llegamos a un acuerdo y somos el partido que representa pues a la mayoría de los electores como decías antes Juanjo por lo tanto ahí está y yo creo que respetarlo ese punto de la ley tan contravertido Juanjo lo ha dicho muy bien cuando ha dicho que una madre una chica puede ser madre a los 16 años otra que puede tener la responsabilidad de ser madre durante toda su vida por tener 16 años pero no puede tener la decisión no puede tomar la decisión sobre su cuerpo si ella quiere ser madre durante toda su vida suscribir la medida yo creo que estamos otra vez que las izquierdas intentan decir la frase que dijo la ministra cela que ahora se ha ido al vaticano de que los niños no son de los padres una menor con 16 y 17 años depende de los padres o sus tutores y esto esto del aborto es una decisión fundamental tener una traer una criatura a este mundo fundamental fundamental para la vida de cualquier persona y más de una menor más de una menor nosotros no estamos de acuerdo de eso lógicamente es una persona con 16 y 17 años no puede votar no puede ni siquiera entrar a un bar a beber alcohol y le vais a decir que está en sus facultades para poder tener un hijo lógicamente porque lo puede concebir pero el trauma que puede tener esa persona para toda su vida sin ser o por tenerle sí, sí bueno, escucha el que puede tener el que puede tener el que puede tener por supuesto pero sus padres sus tutores son responsables legales de esas personas esos menores para aconsejar lógicamente ella después podrá hacer o deshacer pero lógicamente eso esa responsabilidad es para toda la vida y los padres sus tutores están ahí estamos ahí para aconsejar a nuestros hijos y no volváis te digo os gusta a la izquierda decir los ciudadanos las ciudadanas tienen derechos tienen tal pero no quitéis las herramientas de esa de ser tutor o de ser padre antes de que una persona sea menor de edad tú como padre te llevarías un disgusto yo como padre como padre yo espero que mi hija en esas condiciones primero educarla en materia sexual para que no hiciese eso como materia como método anticonceptivo como método anticonceptivo porque es muy fácil a una niña de 16 años decir si no pasan a todas las botas y ya está eso es un grave problema para su salud y para la psicología de la persona eso no se lo dice eso no se le dice a nadie que no se dice a nadie por favor me estás diciendo que los padres son capaces le decía a su hija tú abortas luego y ya está no no estoy diciendo en general no no esto esta ley esta ley marca decir tú abortas no pasa nada pero que me estás diciendo como puede decir eso nunca se va a ocurrir decir una hija nunca pero como va la ley a proponer que se normalice que un padre diga una hija tú abortes es que no dejéis la opción al padre que pueda intervenir en esto hombre claro porque es ella la que está embarazada no el padre es una menor que es su vida es la vida y es su psicología es una menor y mientras que una menor dependa de sus padres sus autores son los responsables de esa menor para todo no intentes quitar al menor la responsabilidad de la familia dentro de la sociedad española es una menor para lo que recoge la ley y aquí estamos para legislar y mira os va a pasar a la derecha lo que ha pasado históricamente que el tiempo nos dará la razón y la sociedad española dará la razón a las políticas estuvisteis en contra del matrimonio homosexual estuvisteis en contra del divorcio estuvisteis hasta en contra de la propia constitución española y al final el tiempo nos va dando la razón y la sociedad española es muchísimo más madura y asumirá esta ley dentro de unos años como algo normal permíteme la misma pregunta ¿tú eres padre? no no todavía no pero si fuera el padre ¿cómo cambiar? ¿cómo te tomarías esa llamada de tu hija o llegada a tu hija a casa va a decirte papá he abortado porque así lo he decidido? pues sinceramente no creo que sea capaz de poder decirlo el sentimiento que tendría real porque no sé padre yo creo que eso lo entiende un padre es que acabas de decir lo que venimos a elegir es que hay que elegir para todo el mundo lo que pasa yo no he sido mujer pero he sido joven ¿me acuerdo? a mí con 16 años me hubiera gustado tener el derecho de poder decidir sobre mi vida y ya no digo lo que puede pensar una mujer con 16 años poder decidir con su vida por lo tanto si yo siendo hombre con 16 años me gustaría poder decidir sobre mi vida y mi futuro y sobre mi cuerpo ¿qué tendrá una mujer? pero Mario cuando has dicho una frase muy significativa aquí hemos venido a legislar ¿se cuenta con los padres? ¿se cuenta con la gente de 16 años? ¿se cuenta con el hombre que ha tenido esa relación con esa chica? mira fíjate ahora te dejo lo digo y terminamos déjame que te diga igual que decía que hay cosas que no veo tan cerradas en el proyecto de ley que hay hay otras cosas que son muy buenas en la ley y por la que nosotros apostamos siempre la educación sexual será integrada en las principales etapas educativas en el foco de consentimientos y buenos tratos es decir para nosotros es hospital y está contemplado en el proyecto de ley o sea el estar en la oposición no siempre quiere decir que tenga que estar en contra de todo lo que se hace es decir como el partido popular bueno nosotros hay cosas hay cosas de las que me gustaría tener muchos más datos muchos más conocimientos por eso digo que a lo mejor no era el momento pero dice reparto de forma gratuita de métodos de barrera anticonceptivos en centros educativos y tal también se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual reproductiva en la línea de atención telefónica formación de educación sexual y menstrual a profesores funcionarios de presiones trabajadores públicos es decir hay cosas que contempla la ley que están muy bien y que no han generado debate o que han generado el mayor consenso posible entonces yo creo que es una ley que le falta madurar aún para que sea una buena ley tres años de legislatura no es prematuro pero no pero no el que se acabe la legislatura no quiere decir que tengan que estar señores vamos a escuchar rodrigo y nos vamos a otro bloque yo creo que a los padres y madres que nos escuchen habría que tranquilizarles y decir que esta ley lo que hace es conceder derechos no imponer obligaciones es decir no impone a nadie abortar y por supuesto y por supuesto no impone a ningún menor de 10 ninguna menor de 16 17 años o ocultarse a sus padres se cuenta con la gente a la hora de elegir no te he interrumpido pero perdona Rodrigo quería decir que no impone ninguna obligación porque estoy seguro que el 99% de las menores de 16 17 años que se vean en esta situación van a contar con la opinión de sus padres o de su madre pero esta ley también tiene que recoger las situaciones específicas que hay en muchas familias en muchas situaciones peculiares en las que a lo mejor hay menores de 16 o 17 años que no tienen unos padres tan tolerantes tan respetuosos o tan abiertos por así decirlo para entender su situación que vosotros y eso también lo tiene que recoger la ley yo creo que no hay mayor liberalismo a aquellos que les gusta tanto la libertad y las pulseras con la libertad que respetar que la mujer decida libremente sobre la maternidad yo creo que esa es la mayor bandera de libertad que podríamos hacer y yo creo que esto se engloba todo dentro de un debate que es más profundo porque decía Juanjo es que no pueden votar con 16 años es que no pueden consumir alcohol pero es verdad que sí que pueden hacer otras muchas cosas con 16 años pueden trabajar pueden irse de casa pueden casarse quizá el debate que tengamos que hacer es si la edad de la mayoría de edad en este país es 16 o 18 porque hay organizaciones como Juventud Socialista que aboga porque sea los 16 la mayoría de edad y habrá quien diga hay gente que con 16 años no es suficientemente maduro suficientemente maduro y hay gente que con 84 años y protección de cadera tampoco lo es y eso no quiere decir que no tengamos que abrir ese debate en el país tranquilamente bajando también seguramente de la crispación en la que vivimos actualmente y que podamos abordar eso no solo en este ámbito sino en otros muchos ámbitos que afectan a los jóvenes a los adolescentes de nuestro país pues estamos de acuerdo también en que evidentemente se puede legislar pero conociendo todas las sensibilidades y bueno pues las leyes pues mucha gente está a favor otra gente está en contra el caso es que todavía es un proyecto de ley se aprobará o no en el Congreso de los Diputados necesitará también para una ley de esas características y de esa envergadura va a necesitar también un consenso muy importante en toda la Cámara y es verdad que hay mucha polémica hay bastante polémica pero hay cosas como decía Esteban en las que estamos de acuerdo repito creo y hay que abogar por la bajada del IVA de los productos de higiene femenina porque son productos de primera necesidad que todos los días se utilizan y que una mujer utiliza todos los días y si el hombre tuviera que utilizar un producto de primera necesidad también abogaríamos por ello pero en este caso es que son las mujeres las perjudicadas y en este caso creo creo que el gobierno sí que puede hacer un esfuerzo ¿verdad? ahí estamos de acuerdo todo y sacarlo de la ley porque no me quiso una ley sacaba la ley lo aprobamos mañana ya está funcionado sin problema bueno señores vamos a hablar de de la falta de trabajadores en el mundo de la hostelería y en el mundo de la construcción claro la pasada semana hablábamos con los analistas con los periodistas que hablábamos de la situación que ahora se presenta con la llegada del verano con la llegada de la temporada estival para los empresarios hosteleros de toda España pero vamos a centrarnos en Castilla-La Mancha y por supuesto en la provincia de Toledo pero es que ahora los que están hablando son precisamente esa gente que no quiere trabajar de camareros ni quiere tampoco trabajar de cocineros y en el mundo de la hostelería con salarios muy bajos con precariedad y ellos están sobre todo protestando en que no se está en muchos casos en muchos casos en otros no o al 50% porque hay hosteleros muy buenos claro y hay gente muy profesional que sí que cumple pero es que por ejemplo la reforma laboral dicen están denunciando muchos de estos chicos y chicas que quieren trabajar en la hostelería que no se está cumpliendo enseguida aquí en El Braserillo Resta final de este Braserillo hasta el filo de la medianoche como todos los martes como es un asunto que preocupa que ya tratamos y analizamos la pasada semana con periodistas y analistas pues hemos visto procedente pedir su opinión a los cuatro políticos a Juanjo Alcalde del Partido Popular a Rodrigo Moreno del Partido Socialista Esteban Paños de Ciudadanos y a Mario García de Izquierda Unida sobre la preocupación de muchos hosteleros y empresarios de sectores como la hostelería sobre todo pero también de la construcción sobre la imposibilidad hoy hoy en mayo de 2022 en muchos casos de encontrar de contratar trabajadores para bares restaurantes hoteles y como digo también en el sector de la construcción y los servicios la mayoría achaca a que son profesiones muy duras está muy claro que son muy duras de muchas horas hay quien opina que no se están pagando salarios justos y adecuados para estas labores y mientras con la llegada de la temporada de verano como antes les decía en esa hostelería pues falta mucha mucha mano de obra algo de lo que carece en demasía nuestro país en estos momentos todo un problema Juanjo alcalde todo un problema de contratación que puede hacer peligrar también a muchos sectores en el sector sobre todo de la hostelería está pasando la construcción no encontrar trabajadores para esta temporada de verano que ya llega y en la que todo el mundo volvamos a salir en trompa a la calle sí porque hay muchas ganas no hay muchas ganas después de la pandemia para salir yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo entre todos también para dignificar también esta profesión profesiones yo he trabajado de camarero estudiando la carrera creo que todos hemos trabajado de camarero echando una mano en casa sobre todo por el tema de los estudios creo que hay que poner en valor el sector servicios el sector constructor de los constructores también en España y sí que es cierto que a lo mejor para camarero para cocinero para cocinero si tienes que tener una especialización mayor pero mejor para camarero no pero sin embargo para la construcción aparte es algo de riesgo no es no pone una cerveza es subirte un andamio tienes que tener unas condiciones y creo que sí que hay que controlar también que se cumplan las condiciones laborales para los trabajadores quizás si entre todos hacemos eso pedagogía de decir oye estos puestos de trabajo son tan dignos como otros controlamos que se cumplan el tema laboral por parte de las empresas y por parte de los trabajadores también creo que tendremos trabajadores para estos sectores importantes en nuestra ciudad por el PIB en toda la comunidad en toda España porque este Rodrigo es un país de bares es un país de restaurantes de buenos bares de sol de hostelería de turismo aquí se come muy bien se tapea de maravilla vamos todos de cañas y de vinos y hay mucha gente que falta que nos ofrezca esos servicios y se quejan de todo eso todo el mundo tiene razón aquí el hostelero he dicho hay muy buenos hosteleros que cumplen con la ley con la reforma laboral con los salarios y hay otros hosteleros que no evidentemente en el mundo de la noche es donde más se quejan estos sectores estos trabajadores o posibles trabajadores en el sector de la noche también hay muy buenos profesionales y empresas que se dedican a ello pero tenemos un problema sí, bueno es verdad que no que estamos a años luz del problema por ejemplo que se vive actualmente en Estados Unidos en esta materia porque el número de plazas vacantes en trabajos en España es el más bajo de la Unión Europea pero si son creo que son 110.000 vacantes las que hay principalmente en el sector servicios es un tema al que se está prestando atención ayer mismo el gobierno central se reunió con los agentes sociales para abordarlo y yo creo que se enfoca en dos aspectos o incluso en tres porque no hay que olvidar que también hay vacantes en el sector público y que medidas como por ejemplo la que ha tomado hoy el gobierno de Castilla-La Mancha aprobando una oferta de empleo público especialmente en educación y sanidad también va a cubrir esas vacantes que se dan pero este tema se centra especialmente en vacantes que se producen en ámbitos como el tecnológico en el que quizá España no se ha centrado durante cierto tiempo y que ahora lo vemos como una oportunidad hoy mismo está Pedro Sánchez en Davos reuniéndose con empresas de este tipo para convertir a España en referencia por ejemplo en la construcción de microchip y en eso España tendrá que focalizar la formación y la profesionalización de los trabajadores para que puedan atender esas vacantes y por otro lado está también lo que hablábamos por la construcción el servicio de hostelería que ahí por todos es conocido que hay que avanzar en unas mejores condiciones de trabajo en que las jornadas no sean tan extensas en que quizá los salarios posiblemente tengan que ser más altos lo dijo hace unos meses el gobierno de España que quizá la mejor solución para poder paliar estas vacantes era pagar más al final el liberalismo para aquellos que hacen tanto bandera de eso es eso la oferta y la demanda pues para poder tener trabajadores habrá que pagarles más y darles condiciones de trabajo más dignas Mario volviendo a la construcción que dice Rodrigo recordemos que este era un país que estuvo inflado por ese sector prioritario durante muchos años que se denominó la burbuja inmobiliaria que provocó miles de construcciones de viviendas y miles de puestos de trabajo la gran crisis explotó esa burbuja y muchos se fueron al paro con el cierre de miles de empresas ahora este problema no es solo de España no es coyuntural en Estados Unidos por ejemplo es la mano de obra más demandada la de la construcción y que ha ocurrido pues que son pocos los jóvenes que quieren trabajar en el sector del ladrillo también en el de la hostelería lo de la construcción es más grave también porque para el propio sector el precio de los materiales de construcción ha subido hay una quiebra en el sector de la construcción por múltiples cuestiones que ustedes conocen están temblando los cimientos de la construcción con esa subida del cemento el petróleo la madera el acero el aluminio o el cobre de ahí que muchas empresas españolas estén cerrando por falta de materiales pero sobre todo Mario por falta de trabajadores porque según los sindicatos faltan casi un millón de trabajadores casi 900.000 en la construcción que es un gremio muy necesario además si pero yo coincido con Juanjo y con Rodrigo de que la clave también está en la dignificación de los trabajadores es un trabajo que empezabas diciendo efectivamente que es muy duro y lo es que son muchas horas pero realmente no son muchas horas son 40 horas semanales y ahí es el quid de la cuestión que estamos normalizando que son trabajos que merecen muchas horas de sacrificio o de esfuerzo y bueno eso es una de las razones probablemente por la que los trabajadores pues estén huyendo de las condiciones laborales y estén buscando otras alternativas la formación porque los camareros los cocineros pues también tienen que estar especializados porque yo creo que también que un buen trabajador de la hostelería va a prestar un mejor servicio en ese centro hostelero y va a ganar en valor la propia empresa y el restaurante y va a animar incluso a las personas a que participen si ya España como has dicho tú antes es un país de muchos bar que participe más en la vida social de los bares y de los restaurantes es un país de turismo y ya está Esteban es un país que está en la calle y nosotros nos hemos vendido así y vendemos esto a Europa y la gente viene porque se lo pasa muy bien porque come muy bien porque tenemos hoteles que son una maravilla comparado a los de vamos un 3 estrellas aquí es un super lujo lo sabéis en cualquier parte del mundo Esteban Paños que solucionáis que bloque más aburrido porque creo que vamos a coincidir hay soluciones no hay solución sí que hay soluciones hay propuestas mira voy a empezar por la última parte por lo que me decías por las soluciones hay ejemplos en otros en otros en otros países donde se están trabajando la jornada continuada se están trabajando las libranzas en el sector de hostelería te hablo de un fin de semana al mes deliberar un fin de semana al mes o de una semana de vacaciones en verano porque se está trabajando claro en estos sectores o sea soluciones hay ¿qué pasa? encarece el producto el que no tiene que estar penalizado es el señor que ha arriesgado el dinero para poner su negocio el hostelero entonces seguramente esto encarecerá el producto todo pasa como decían mis compañeros con tertulio por dignificar la profesión evidentemente es muy curioso que en España 20 millones de trabajadores y en el en tema de de la hostelería faltan 73 o hay 73.362 empleos menos que en febrero de 2020 o sea la gente no quiere trabajar en la hostelería ¿y por qué? porque es un sector donde se hacen muchas horas porque es un sector donde se hace un trabajo físico físico porque hay que estar de pie mucho tiempo porque al final te duele la espalda tal porque hay poca conciliación o casi ninguna con la vida familiar y entonces la gente dice oye es que yo quiero ganarme la vida como los demás pero además vivir con los mismos derechos que tienen los demás con lo cual ¿qué tenemos que hacer los que estamos o los que tenemos responsabilidad de gobierno? o en este caso gobierno central llegar a acuerdos para que podamos dignificar a los trabajadores o que las prestaciones que hacen los trabajadores sean con las mejores garantías 1.238 millones anunciado el gobierno de bueno de inversión para potenciar la formación profesional como apuesta por el país hemos comentado aquí muchas veces en este programa la importancia en otros países de la formación profesional por eso hoy cuentan en Alemania por ejemplo con una mano de obra cualificada en sectores como la automoción o la tecnología y en España pues estaba mal visto hacer FP hacer formación profesional y era como la enseñanza más pobre ¿cuánto vale tomas una cerveza en Alemania y cuánto valen escarro es verdad también el pibe allí es de otra manera pero sabes lo que ocurre Esteban que ahora nos encontramos con muchos miles de universitarios poco paro en Alemania por cierto casi nulo que han terminado su carrera con un problema para acceder a un puesto de trabajo por lo que no estaría mal ese impulso a la FP ¿verdad Rodrigo? o lo pregunto a los cuatro venga yo en este sentido estoy muy satisfecho con la iniciativa que está teniendo el gobierno de España de darle prestigio a la FP una apuesta que está permitiendo que actualmente se haya alcanzado el millón de alumnos en la formación profesional y que se estén superando con antelación los objetivos que se tenían se había comprometido el gobierno de España a que en cuatro años se crearan 200.000 plazas de FP y en tres años se va a superar esa cifra yo creo que hay que permitir a través de también no solo aportando dinero para la FP sino con la nueva ley de FP que además ha suscitado bastante consenso a nivel nacional que es algo que quizás no estamos acostumbrados pero que también es necesario que la formación profesional se dignifique que se convierta únicamente en formación profesional dual que permita combinar no solo la formación sino también la práctica y que esa práctica lleve a luego a la integración en el mercado laboral y sobre todo en aquellos sectores que están más demandados o más necesitados de personal estamos viendo una cocina como fondo a nuestras palabras un amigo mío Carlos Maldonado todo le conocéis Masterchef salió de la escuela de formación profesional de Talavera de la escuela de San Isidro haciendo pues esos módulos de cocina Juanjo Verdad pues mira si tenemos los mejores chefs del mundo en España porque tenemos la mejor comida del mundo entonces para tener la mejor comida del mundo hay que poner al valor como los chefs es bonita es muy bonita es preciosa España y maravillosa y sabrosa donde te muevas no te muevas te encuentras te encuentras pues yo creo que es una solución para lo que estamos hablando de verdad si yo tener esa formación y que vaya un camarero profesional que también ya tampoco los hay tampoco los hay tampoco los hay tampoco los hay los metros de salón estos de toda la vida como se decía antiguamente de pajaritas que sabían no hace falta poner el pajarita digo toda la vida que tiene su formación que un sabor un sabor de manera auténtico que te asesora no te tiran los platos eso ocurre nosotros estamos a favor de los consensos en todas las materias en este caso laboral que es fundamental educativa entonces aquellos leyes que sean sin sectarismos y sin ideología sino sencillamente intentando poner soluciones a los problemas que tenemos esta de la ley laboral se ha llevado consensos amplios porque no hay sectarismos es lo fundamental para conseguir impulsar la reforma la FP en España entonces ahí estamos merece un debate lo hemos hablado muchas veces la FP porque y hay que darle su importancia a Esteban pero estoy de acuerdo con mis compañeros FP hay que fomentar y hay que mejorarla pero que no se nos olviden las condiciones de los trabajadores mejorar las condiciones es la otra pata si solamente tenemos y formamos muchos camareros pero las condiciones siguen siendo las que son si no tienen fines de semana libre si no tienen unas condiciones laborales aceptables al final tendremos muchos camareros formados pero que no quieren trabajar en una profesión porque siguen teniendo unas condiciones malas y para terminar una buena noticia que tiene que ver con el agua con el Tajo en Castilla y La Mancha y sobre todo en dos ciudades como Talavera de la Reina y Toledo Toledo y Talavera de la Reina es una buena noticia pero una mala noticia para el sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura allá en el Levante en Murcia que dicen mantener el pesimismo sobre el futuro del trasvase tras la reunión que el pasado viernes mantuvieron en Madrid con la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera a tenor de esa declaración solo tenemos nada segundos porque este es un tema que hemos tratado tanto en el Brasarillo que volveremos a tratar se ha pedido que ese caudal ecológico pase casi a los nueve hectómetros cúbicos lo ha dicho el Consejo del Agua el gobierno parece que está muy implicado y os quiero preguntar a modo de titular este es el principio del fin del trasvase Tajo Segura o todavía está lejos Rodrigo Moreno ojalá lo sea y lo que sí se percibe es un cambio de tendencia un cambio en las políticas hídricas a nivel nacional y que por supuesto desde Castilla-La Mancha celebramos porque hemos sido la región más desfavorecida en este sentido yo simplemente apelo a la unidad en la región porque hay quien está pataleando hay quien está presionando mucho al gobierno de España para que no mantenga la posición de caudales ecológicos que se ha fijado pero con una unidad en la región de todos los partidos políticos con la sociedad civil seremos capaces de garantizar un tajo vivo y un agua digna también para los agricultores y para los ciudadanos de nuestra región usted desde el partido socialista de Castilla-La Mancha Rodrigo Moreno apoya el fin del trasvase apoyo el fin del trasvase pero sé que la solución tendrá que venir consensuada y por parte de todas las comunidades autónomas y el gobierno central porque hay socialistas en el levante que no lo apoyan que no apoyan o sea que apoyan que esto continúe me dolería más que hubiera castellano manchegos que no defendieran el agua de Castilla-La Mancha va a saber Rodrigo lo que van a contestar nuestros buenos amigos Esteban y Juanjo va a saber lo que Mario bueno yo cuando lo vea yo cuando lo vea me lo creeré esto ya me suena a una cantinela a un déjà vu así que yo me alegraría yo no creo que aquí haya que haber consenso el trasvase de Tajo Segura tiene que finalizarse haya consenso o no haya consenso es un atentado ecológico que atenta y condena a nuestro río a nuestra tierra a nuestra economía y a nuestro desarrollo por lo tanto cuando hay un perjuicio patente de una tierra de la nuestra no hay consenso allá Juanjo nosotros queremos que Toledo pase el mejor agua posible con la mejor calidad y con el más eso lo prometió en Talavera yo me he bañado en Talavera en Tajo hemos hablado de los 40 años que hemos hablado de Estatuto no hemos tratado del tema del Tajo porque es un tema del baño en Tajo y es un tema reiterativo que vuelve y 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 que vuelve a que había un consenso fundamental en esos 40 años que tenemos todos los partidos que era el tema del plan hidrológico nacional y aquí salió una propuesta en Castilla y La Mancha Partido Socialista Partido Popular y a nivel nacional con el Partido Socialista cambió agua por votos y eso ese acuerdo el Partido Socialista lo tiró a una papelera seguimos estando y esperando que el Partido Socialista en esa región dijo que nos íbamos a bañar en esta ciudad y nosotros queremos cuanto más agua mejor y con mejor calidad posible Juanjo, el consenso salió con el Estatuto de Autonomía que aprobaron en Castilla-La Mancha PSOE y PP y que el PP rompió en el Congreso de los Diputados esto lo cambia Zapatero cuando cambió votos por agua cuando eso es el tema no no está posterior hubo un acuerdo en Castilla-La Mancha pero este debate yo creo que perdona que no es interesante ayer de hoy que ya tenemos a jugar por la unidad porque aquí si hay un acuerdo a mí ya no porque yo creo que los ciudadanos ya ven la posición de cada uno pero a mí seamos capaces de poner de acuerdo que haya unidad en este tema si no en el levante lo aprovecharán para encontrar al igual que en tu partido también hay gente en Murcia hay gente que defiende el traspase aquí que continúe tú que defiendes yo defiendo como concejal del Ayuntamiento de Toledo por donde pasa yo defiendo que vuelvo a repetir que Toledo tenga la mejor calidad del agua posible que aquí aquí estamos siendo sancionados el Ayuntamiento de Toledo por contaminar el río no podemos pedir desde el Ayuntamiento pero aquí se contamina aquí tenemos sanciones de la CHT sencillamente de la concepción y racificada del Tajo por contaminarse en contra del trabajo yo estoy a favor de que Toledo tenga la mejor calidad de agua posible y estoy a favor del acuerdo entre todos los partidos políticos para que haya agua para todos pero que el Tajo no sufra y eso lo rompió el partido el mejor acuerdo para todos aquí en Toledo vivimos un agua de un trasvase que es el agua de picadas lo que decía antes que me dolería que hubiera Castellano Manchegos que no defendiera los derechos de Castellano Manchegos estamos fuera de tiempo yo lo tengo claro sí que queremos sí estoy a favor de que a favor de que se corte el grifo correcto pero 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 me niego a pensar que esto es un tema simplista que es decir hay que depurar las aguas que vienen de Madrid por la presión que ejerce el Jarama sobre el Tajo hay que hacer un pacto nacional del agua hay que hacer más infraestructuras y mejores hay que hacer o dar más soluciones en desalinización quiero decir porque no nos podemos quedar en este concepto simplista que sí que es verdad que es un atentado contra nuestro río y sobre todo hay que cambiar el concepto es decir nuestro río que lo acabo de decir yo es el río de todos es un río de todos los españoles bueno señores no estamos en contra de la gente que está en Murcia de ese sindicato porque la ministra Rivera apoya a Castilla-La Mancha decididamente como estamos comprobando ya que ha anunciado que mantiene el recorte del trasvase y los regantes de Murcia se han mostrado textualmente desconsolados pero en esas reuniones se habla también de desaladoras es decir que se cedería el paso de los caudales ecológicos para que el Tajo vaya como tiene que ir a su paso por Toledo o por las cabeceras y por las cuencas por donde va el Tajo pero en definitiva también se está hablando de las desaladoras y de otras opciones porque los productores agrícolas del Levante van a seguir con las protestas pero transición ecológica el ministerio quiere quiere desaladoras eso sí desalar con precios competitivos Esteban muchísimas gracias por haber estado con nosotros te veo en plena forma encantado hasta la próxima hasta la próxima Juanjo Alcalde muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima un placer tenerte aquí igualmente al igual que a ti Rodrigo Moreno muchísimas gracias por haber estado con nosotros Mario un placer siempre tenerte aquí hasta la próxima hasta aquí una semana más este braserillo al que vamos bajando el termostato por los calores y rigores de este verano adelantado la próxima semana coincidimos con ese día de fiesta el 31 de mayo día de Castilla-La Mancha que ustedes lo celebren de la mejor manera nosotros volveremos el primer martes del mes de junio cuando nos volvamos a encontrar en esta su televisión de cercanía hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices Música 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 Música